Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Estoy esperando que se conecte el resto de las personas invitadas. Sí, perfectamente, Alejandro. ¿De dónde nos hablas? Venezuela. Ah, qué más. No sé si hemos coincidido en otro espacio, creo que te olvidé. Pero bueno, no importa, estamos acá para... Sí, sí, hemos coincidido en otros lugares, pero con otros administradores. Bueno, ¿de cuál es la situación del día de hoy? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, estoy esperando que se sumen los invitados. Hoy vamos a hablar sobre el intrusismo profesional en Venezuela y sobre el aicismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar que se sumen la otra administradora, que es Modaira Rubio, la periodista Modaira Rubio. Y bueno, vamos a estar con algunos otros invitados también. Vamos a esperar un ratito. Sí. ¿Y tú estás en qué parte de Venezuela? Bueno, ahorita me encuentro por aquí, por un lugar llamado Naiguahtá. Ay, qué bueno. Y dentro de media hora estaré por allá por Maiketía. Voy a pasar un recorrido desde Naiguahtá a Maiketía. Vamos a ver cómo se encuentra la cinta costera. Oye, qué interesante. ¿Y cómo está el clima? Ya ha mejorado mucho, ¿no? En comparación con septiembre, que estuvo horrible. No, bueno. Si te refieres al clima económico. No, el clima meteorológico. Sobre lo otro vamos a hablar después, más tarde. No, está bastante bien. Bueno, mucha oriza, fría, bastante. Pero creo que es normal, pues. Típico de la temporada también. Vale, está bien. Bueno, vamos a esperar un ratito. ¿En qué parte del globo terráqueo te encuentras? ¿En qué parte de qué? Del globo terráqueo te encuentras. Bueno, yo soy una ciudadana del mundo. Estoy en todos lados. Sí. Mira, vamos a esperar que se están, ya me están escribiendo por aquí en privado. Ya se van a comenzar a sumar la gente y empezamos la conversa, ¿sí? Dale, Fino. Hablamos. Ah, mira, aquí está la compañera Modaira Rubio. La voy a colocar ya como co-anfitriona. Tienes que aceptar, Modaira, el co-anfitrión, como co-anfitriona. Y como hablante también. Dale, si quieres me desconecta. Le echaste a los demás. Dale, solamente apaga el micrófono y ya. Ya, ok. Bueno, Modaira, ya estás aquí. Bienvenida. ¿Cómo comenzamos el Space? ¿Hacemos una breve introducción? ¿La haces tú o la hago yo? Pero hay que esperar que se conecte más gente, ¿no? Sí, vamos a esperar que se conecte más gente. Te cuento que tengo un poquito ahí de... Hay algo aquí que no sé, creo que es la conexión aquí, está un poquito como medio rarófira. Pero esperemos que no pase lo de la otra vez, ¿te acuerdas? Creo que no, ojalá que no. Porque... Sí, sí. Pero voy a estar pendiente. Y bueno, si tú quieres tú puedes empezar. Porque yo creo que hay varios temas que vamos a tocar, ¿no? En esto, no solamente con lo del intruicismo del Estado dentro de las profesiones, dentro de todo, sino que a lo mejor hay gente que trae otras inquietudes por ahí, porque el tema de verdad queda para muchos análisis. Sí, incluso son dos temas que se concatenan, porque justamente buscando información sobre el tema, me encuentro con lo que es el carácter laico de la educación pública venezolana, que incluso también eso está en riesgo. Sí, señor. Entonces, todo se concatena, absolutamente todo. Sí. Bueno, entonces... Ya tenemos aquí a Manuel, ya se metió también. Ya Manuel está. Bueno, Manuel, vamos a comenzar entonces. Qué lástima que las demás personas... Bueno, hay que esperar un ratito, la gente se va a ir agregando poco a poco. Yo creo que sí que hay que esperar un poquito, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar cinco minutos y conversamos. Mira, aquí está. Exacto. Acuérdate que Acier dijo que también si pudiese, se metía. Sí. Carlos Silva también dijo que también. Y bueno, los demás que... Ah, mira, aquí está Lubrio. Ajá. Sí. Bueno, compañeros, Manuel, Luigino, que se está incorporando, Alejandro, vamos a esperar un ratito que se conecten algunas otras personas, unos minutitos, y comenzamos ya la discusión. Bueno, ¿quién más viene por allí? Reinaldo. Ajá. Sí, voy a mandarle el enlace a la compañera María. No, Chama, ¿dónde es que está? Chama, yo no veo, ¿oíste? Yo cada vez estoy más ciega. Este, invito a poner un mensaje. No, esto no es. Ya, voy a meterme en el WhatsApp primero. ¿Quién? Ok, yo creo que podemos ir comenzando, aunque sea para hacer la introducción, de modo de que no podamos, no... Sí, bueno, justamente, buenas tardes, buenas noches a todas y todos los que están presentes, ya se van a ir incorporando otras personas, me gustaría comenzar esto dándole la bienvenida a todos, y cuál ha sido la motivación por la cual decidimos hacer esta tertulia entre personas preocupadas por la situación y con la finalidad, pues, de llegar a un consenso de ideas en cuanto al tema de intrusismo y laicismo en Venezuela. Como ustedes saben, bueno, esto viene dado a ciertas noticias en donde se busca incorporar en actividades magisteriales y reporteriles a bachilleres, este, que, digamos, le hace falta una preparación un poco más profunda antes de asumir este tipo de responsabilidades. Entonces, con frecuencia muchas veces escuchamos casos de personas que se dedican a una profesión sin contar con la adecuada formación, ni cumplir con los requisitos legales que se exigen para tal fin. Esto se conoce popularmente como intrusismo profesional. Entonces, el intrusismo profesional puede darse prácticamente en todas las actividades profesionales. Si bien algunos trabajos y carreras profesionales experimentan este problema en un grado mucho mayor, por ejemplo, hemos visto casos de médicos que se hacen pasar por cirujano plástico sin haber pasado por un tipo de preparación tan ruda, tan fuerte, como es ser médico, pero además hay otras carreras, como es el caso de la educación y actualmente el que más ha dado que hablar ha sido el caso de la formación de reporteros por parte del INSEE, que, bueno, hubo algunas manifestaciones de quejas y gracias a estas, bueno, digamos, se echó para atrás esa propuesta de esa formación, ¿no?, para el caso de reporteros, que lo que se pretendía en un principio o el temor que se tiene en un principio es que exista algún tipo de desprofesionalización de los oficios y además de esto, una usurpación de funciones en actividades en donde las personas, en donde los bachilleros no están debidamente formados para tal fin. También han habido algunas voces de apoyo a este tipo de actividades que se están promoviendo o que se han propuesto, sin embargo, bueno, creo que es necesario generar un proceso de reflexión colectiva a fin de determinar si esto es beneficioso para el país, tomando en cuenta de que sí se puede ver una desprofesionalización y por ende también un detrimento en los salarios que se verían disminuidos para aquellos que ejercen la profesión de manera seria, responsable. Entonces, bueno, le dejo la palabra a Modaira Rubio, quien es mi compañera en este espacio, para que también dé su opinión y, bueno, vamos a ir conversando. Bueno, gracias Luis, de verdad, muy complacida de que esté aquí compañeros como Lugino, Lubrio, Manuel, también, porque ya hemos hablado de esto en otros escenarios, ¿no? Y para muchas personas yo vi hace, digamos que este tema también surge porque de una u otra manera hemos sido representantes de lo que ha sido la actividad periodística en el país y tras la polémica que se presentó con los cursos que ofertó el INSES sobre formar reporteros, bueno, empezaron a pronunciarse una serie de colegas, unos periodistas, otros no periodistas, sobre esta situación del ejercicio del periodismo en Venezuela. Y dimos unas declaraciones en las que, por cierto, coincidí en algunos puntos con el colega Vladimir Villegas, que se hicieron públicas y virales aquí en Barinas, en la entidad donde estoy, y, bueno, mucha gente estuvo consultando sobre, específicamente, porque quizás el intrusismo en otras profesiones está como que más, es decir, es menos difuso que en el caso del periodismo, pero además en el periodismo quienes me conocen a mí en la trayectoria también tiene unas ramas o unos apartes, como es el periodismo cívico, el periodismo comunitario, ahora que estamos en estos nuevos tiempos de la era digital, el Info Ciudadanos, que, por ejemplo, yo siempre he apoyado lo que es el periodismo comunitario, el reporterismo comunitario y todas estas cosas, ¿no? Entonces había como una contradicción porque parecía ser que fue un enfrentamiento entre los que sí tienen título, los que no tienen título, una discusión que para mí hace tiempo ya fue superada en el caso del periodismo, que es como decimos, no, en Venezuela es más difícil, en otras profesiones, principalmente ahora que se están dando muchos casos de malas prácticas médicas que son realmente aterradores, sobre todo con esto de la medicina cosmética, por ejemplo, también con la crisis, el rebusque, el que, bueno, emprendedores, etcétera, etcétera, hay gente que no tienen la capacitación necesaria y, bueno, se ponen incluso hasta hacer cirugías plásticas, que piensan que inyectar uno que otro líquido por allí, bueno, eso no va a suceder nada, y hay personas detenidas, presas, por estos casos de intrusismo médico. Yo creo que hago un pequeño noticiero todos los días, ya ha bajado un poco, pero durante finales de diciembre, que es cuando la gente como que se quiere poner más bonita por las navidades, hubo muchísimos casos en casi todo el país de personas que fueron detenidas por estas prácticas médicas indebidas, incluso que ponían en riesgo la vida de la gente por personas que no estaban capacitadas. Luego viene esto de los cursos en el INSEE con el caso del periodismo, que quiero sentar la posición, o sea, apoyamos, o en mi caso apoyo, todo lo que tiene que ver con el periodismo ciudadano, el info ciudadano, que ahora en este momento tiene un papel fundamental en el desarrollo de lo que es el espacio informativo en todo el mundo. En estos días puse un caso muy específico que a nosotros también nos ha pasado, cuando aquí hay accidentes, o se quema la refinería, bueno, los primeros reportes que tenemos no son de la prensa, no son de los medios, ni oficiales, ni no oficiales, son de las personas que están allí y son testigos y graban con su celular y lo hacen viral por las redes y dicen, mira, yo estoy aquí, yo vivo al lado de tal refinería y mira lo que está pasando. Y esa información en muchos casos es válida, en otros casos se demuestra que no es cierta, pero en buena parte de los casos es válido. Pasó ahora con los ataques de drones a Irán, por ejemplo, las imágenes que se tenían eran de la gente, del InfoCiudadanos, porque el gobierno no emitía los ataques con drones y en ese momento, como fue algo tan inesperado y tan, digamos, que sorprendió, realmente sorprendió, no había prensa desplegada por allí y en un área de conflicto tú no vas a mandar un equipo de prensa sin saber en qué condiciones está. Entonces las primeras imágenes que hay de esos ataques con drones son de las personas que estaban cercanas a esas instalaciones. Entonces nosotros no podemos decir, no, mira, ellos no pueden hacer eso porque no son periodistas, por ejemplo. Lo mismo sucede con las emisoras comunitarias, con los medios comunitarios, con el periódico escolar, por ejemplo, con incluso lo que uno llama la prensa obrera, hay sindicatos que también tienen sus propios medios, hay organizaciones que tienen sus propios canales de comunicación y de una u otra manera hacen un trabajo periodístico allí. Pero el asunto que nos llamó la atención con el caso del INSEE, que de verdad, la manera como se ofertó el curso, que creo que después la institución sacó un comunicado, dijo que quizás no lo habían hecho en los términos necesarios, colida con la ley que rige el ejercicio del periodismo en Venezuela, que es la ley de periodistas, y también es una manera de, con toda la polémica que hay en este momento en el país, por la lucha que está dando todo el movimiento popular y el movimiento de trabajadoras y trabajadoras independientemente si son docentes, si son... O sea, todos los trabajadores de la administración pública y privada estamos dando en estos momentos una lucha, una batalla por la reivindicación salarial. Porque sí entendemos que hay una crisis económica, entendemos que hay un... hay sanciones, que hay medidas coercitivas contra el país, pero también hay algo que no hace clic cuando nosotros vemos que se está tratando de vender la imagen de una Venezuela floreciente, renacida, que hace series del Caribe, que inaugura estadios, que hay estadios con jacuzzi, que hay un lujo, que hay una Venezuela potente, pero que no hay dinero para pagar salarios, ¿no? Entonces, en medio de esa polémica también entra que pareciera que hay, no solamente con los periodistas, pero con los periodistas fue evidente, también ha ocurrido con los docentes, pero con los docentes por la vía más bien de la coacción, hay numerosos registros, testimonios de los mismos docentes que se les dicen que serán sustituidos, que si continúan en las calles reclamando por su salario, o que si continúan exigiendo su salario, que si continúan en la lucha por sus derechos, van a ser sustituidos por personas ya sea de la chamba juvenil o de otras instituciones, o de otros programas que tenga el gobierno. Y de una u otra manera, parecía que este curso del INSE estaba enfocado como a decir, mira, vamos a formar a una serie de reporteros de calle porque los que hay no están cumpliendo con unos cánones que tienen que ver con pasar un poco realidades que son incómodas, ¿no? Esa fue la primera alerta que sale, porque tú dices, oye, ¿será que esto es? Son ganas de formar unos periodistas, entre comillas, que no sean periodistas, pero que, bueno, van a realizar una serie de acciones para, bueno, sustituir a aquellos que estén teniendo posiciones incómodas o que estén transmitiendo cosas incómodas o que estén dándole cobertura a esos temas que son incómodos para muchos sectores de poder, no solamente el sector público, también el privado. Entonces, allí salen las alertas y yo creo que, fíjate, que eran alertas correspondientes porque después el INSEE tuvo que cambiar la publicación y después creo yo que también surgió la necesidad, como lo dije en las declaraciones, de que, verdad, el gremio periodístico, el gremio periodista se una en torno también a la lucha por sus derechos porque también nosotros y nosotras somos trabajadores y nuestra profesión es muy maltratada, no solamente aquí en este país, sino en la mayoría. Estoy leyendo, he leído para esta charla, por ejemplo, en España ni siquiera hay un colegio de periodistas y no hay una ley como aquí que sí rige el ejercicio de la profesión y eso lo que nos lleva es obviamente al debilitamiento de los espacios democráticos porque una sociedad mal informada, mal periodismo, feis, injurias, difamaciones, noticias sin confirmar lo que te hacen es debilitar los espacios de consolidación democrática. Ajá, eso era lo que yo quería añadir por aquí. Sí, y efectivamente esto también trasciende a la parte del magisterio, ¿no? Donde vemos que se invita prácticamente a que de manera coaccionaria decirle a los maestros que si continúan las protestas serán sustituidos por bachilleres, ¿no? Eso también es una forma de intrusismo porque un bachiller, independientemente de la formación excelente académica que pudo haber recibido, no contiene dentro de su programa lo que es el contenido pedagógico para la enseñanza. Es muy diferente aprender y otra cosa muy distinta es enseñar con lo aprendido, ¿no? y creo que en ese sentido no sé si existe una legislación en Venezuela que proteja la labor del magisterio en este aspecto. En el caso de los médicos sí existe la penalidad del intrusismo laboral en Venezuela, pero ahora en el caso de las otras profesiones y oficios no estoy enterada de que así sea. será cuestión de que, bueno, más adelante acá con algún abogado nos o algún profesional en el área nos explique si de verdad esto es funciona de esta manera. Bueno, le damos la bienvenida, se han sumado varias personas ya a todas y todos. Tenemos como invitados hoy a Manuel Darío, a Indira que está por acá, a Luigi Nobracci y otros tantos que se han ido sumando al Space para podemos quizás dar ya los derechos de palabra y comenzar la dinámica de de la discusión y el debate en algunos casos y así enriquecer un poco más esta conversa que nos encuentra hoy día. Para hablar pueden hacer la solicitud de derecho de palabra abajo en la línea abajo al lado del micrófono hay un micrófono en la parte inferior izquierda le pueden dar allí allí se solicita el derecho de palabra y luego más a un lado está un corazón le dan clic allí y hacia el extremo derecho va a haber una mano ahí levantan la mano que es como la forma de pedir el derecho de palabra entonces quisiera darle la palabra entonces a Manuel que es uno de los primeros que inició Manuel buenas tardes buenos días buenas noches sí está hablando del sistema laboral en el magisterio la misma constitución te lo dice en el artículo 104 tiene que ser una persona que ha estudiado una carrera fin docente pedagógico no puede ser cualquier persona que no cumple el perfil porque epistemológicamente la pedagogía tiene varias una axioma que es la que es la la mano laboral una excelente eso es lo que busca en la ley del sistema profesional docente ahí está la característica como es el ingreso del docente el docente puede ingresar con séptimo a dar clase con séptimo semestre aprobado con más de con más de centenicinco de la unidad de crédito aprobada en este caso la para tu egresa como docente tiene que tener 160 165 unidad de crédito aprobada o con el séptimo semestre de la de la de la de la de la de la tú entras al campo laboral público privado eh a dar clase pues en segunda de la característica de la de 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 las resoluciones que hay en la educación para para dar clase eh por lo complejo pues dar clase a 35 personas o 35 mundos pues más jóvenes adolescentes y si como tienen la formación la capacidad de dominio del grupo y lo que se pueden formar peleas dentro de la educación educativa pues pelea el aplique eh lo que le 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 llamamos el aplique el aplique tú tienes que saber abordar esos elementos porque para eso tú ves psicología psicología de la educación psicología evolutiva y psicología de la pedagogía pues para poder abordar esos elementos en este caso la psicología en la parte de especialidad bueno es uno de historia método desde la historia hasta hasta geografía geografía historia geografía general de venezuela geografía general mundial hasta geomorfología en este caso en el pedagógico hay que rechazar pues como ese señor que eh hubo una pena por el golpe del 4 de febrero y 27 de febrero los dos golpes de estado que dieron en el 92 que Pedro Carreño estuvo preso pero no por golpista estuvo preso por otra por hecho ilícito en una cantina un círculo militar creo que es en Marina a decir públicamente en una tarima decir que los docentes hacen su pido o bachilleres esos bachilleres tienen que ser tienen que dar clase y prácticamente un trabajo voluntario eso es prácticamente un estrabismo esto lo que yo yo lo que veo que la economía venezolana es una tipo así por poco por poco liberalismo mayor esclavismo mayor 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 mano de obra barata abaratamiento de la mano de obra eso es lo que sucede entonces una persona así que 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 criminalice a los docentes que no sé que no haya que no esté en el mundo educativo en una tarima que el señor Pedro Carreño haya dicho esas palabras eso es que rechazarlo de toda manera toda pues gracias señor Ricardo en internet creo que en internet es usted ajá eh 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 bueno o escucha mal o escucha bien bueno este sí en ese ámbito en el en el ámbito del periodismo lo que yo he visto es que el punto de vista y de otra carrera pues se quiere desprofesionalizar la 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 mano de obra en Venezuela mano de obra calificada pues por ejemplo en lo que está hablando de los médicos médicos falsos odontólogos que fueron pasados por orden de la fiscalía por por médicos odontólogos falso eso es grave pues eso genera en el epistemológico ontológico eh una 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 calificación en la mano de obra venezolana una baja una baja calificación entonces eso genera este una una del punto de vista epistemológico vamos a hablar del epistemico del la ciencia del conocimiento hay un tratamiento que no llegamos a eso o llegamos a no llegamos a a a grandes cuerpos científicos o grupos científicos generales eh entre las universidades porque se está generando esta piratería educativa esta piratería que está impulsando el mismo gobierno pues por ejemplo todo esto un centro de investigación una revista indexada de la vb donde todo un centro de investigación una revista indexada de la unifa donde está una revista investigación o una revista indexada de la universidad territorial hay muy pocas y lo que están son de los antiguos básicos ciclos básicos superiores o lo que le llamamos unidad unidad policial ya había revista porque esa revista la manejaban docentes eh de anteriores pues bueno señor ricardo tenga la palabra y vamos a dar el debate todo conveniente este y también bueno aparte de inclusivo ayer vi una cuestión muy interesante de inclusivo político disfrazando dirigentes del partido un poco un ícate en una marcha ayer como un carnaval pues disfrazando yo lo puse en mi twitter y parece que el capitán salió y le disfrazó policía o se tomó un asunto con dos militantes que se ve este un supuesto militante pero el supuesto pero no son ya que el PSV ya demarcó no son ningunos de PSV entonces inclusivos políticos se ha dado y eso es la vez porque genera contradicciones bueno compañero Luis Amán muchas gracias por la atención y estoy escuchando los demás compañeros si bueno muchísimas gracias al profesor Manuel voy a leer un mensaje que nos envía una de nuestras invitadas que lamentablemente no se pudo conectar ¿me escuchan? sí sí estamos escuchando ok sí esta es la compañera María Rodríguez ella es profesora también lamentablemente no se pudo conectar pero tuvo a bien enviarnos un mensaje que bueno me gustaría compartirlo con ustedes y también sumar a la discusión pues ella dice ella es se presenta como María Rodríguez Glot mujer trabajadora del pueblo venezolano seguimos en Venezuela muy lejos de disfrutar de un estado laico sobre todo cuando constantemente sufrimos discriminación por tener un sistema de creencias distinto al oficial últimamente a los evangélicos en su diversidad de existencia hablo como mujer y como madre venezolana que constantemente he sido increpada por no ir a iglesias por no profesar una religión aún siendo parte de una aún siendo parte de una siendo mal vista incluso en algunas actividades para que no genere distracción por la simbología religiosa que representaba mi atuendo que representaba mi atuendo también en los espacios laborales educativos convierte una traba no estar en religiones monoteístas algo que siempre he peleado pelearé es porque se condiciona y obliga a muchos casos a asistir a misa para obtener un título académico las mujeres cada día somos perseguidas por los dioses castigadores que pretenden castrar nuestro deseo placer y goce la doble moral del estado venezolano es a estas alturas un crimen de lesa humanidad son constantes los casos de violaciones ocultados y en impunidad por venir de espacios religiosos nuestras infancias adolescencias y juventudes son el primer blanco el hecho de que las políticas públicas no estén concebidas con un carácter laico es también una de las mayores razones por la gran feminización de la pobreza extrema que vive hoy nuestro país el mismo estado que procesa la libertad de culto persigue a sus diferentes es el mismo que no garantiza instituciones para la justicia sexual y reproductiva y en paralelo inaugura espacios donde la prostitución y la explotación en todo sentido de nuestros cuerpos es el servicio al día me disculpo por no estar llevo siete horas sin electricidad un abrazo grande apretadito violeta para continuar la lucha por la matria patria muchas gracias estas fueron las palabras de la compañera María 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 Rodríguez Glot quien lamentablemente no se puede conectar porque no tiene luz en su casa y solamente nos pudo mandar en medio de esta de este momento pues nos mandó este mensaje y por eso quería compartirlo con ustedes ella está tocando el tema del laicismo en la educación el del laicismo en todas nuestras comunidades del laicismo en los espacios políticos incluso que se está perdiendo y en donde prácticamente las que más han salido perjudicadas en estos casos son las mujeres y la comunidad LGBTI es un punto importante es un punto ya perdón es un punto importante porque todo esto aunque lo veamos en paralelo son aristas que se concatenan en un punto que es la educación y por eso es tan importante la preparación académica universitaria de quienes van a ocupar esos espacios de enseñanza no es lo mismo enseñar en tu casa no es lo mismo preparar una clase en tu casa que formar a formadores por eso es la importancia de abordar este tema y que de alguna manera se cumpla con el artículo 104 de la constitución el cual reza aquí textual que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad de comprobada idoneidad académica el estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente bien sea pública o privada atendiendo a esta constitución y a la ley en un régimen de trabajo y nivel de vida acorden con su elevada misión el ingreso promoción y permanencia en el sistema educativo será establecido por la ley y responderá a criterios de evaluación de méritos sin injerencias partidistas o de otra naturaleza no académica entonces bueno aquí ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y le dejo la palabra a Modaira lo que quería era primero informar que la profesora Luisana Colomine ya está con nosotros también la periodista Diana Ovalles y Lubrio que recordemos que inicialmente habíamos planificado pues invitarlos para que nos ayuden como esto es una tertulia verdad que sí pero siempre con nuestros nuestros y nuestras invitadas como para que vayamos guiando porque la idea es que todos y todas vamos a participar los que pidan la palabra pero yo creo que si pudiésemos hablar con la profesora con Diana y Lugino que habíamos acordado con ellos que nos acompañaran aquí en este espacio para hablar de ese intrusismo y aunque yo di una breve allí exposición de lo que fue el caso particular del ejercicio de la profesión de periodista es muy buena esa exposición que dio la profesora María sobre esto de la parte religiosa en la educación y en el mismo estado o sea como de una u otra manera vamos perdiendo ese estado laico aquí está Diana y está Luigino no sé quién de los dos quiera conversar puede hablar Diana que ya está como hablante buenas noches buenas noches saludos a todos los compañeros aquí estoy con dos invitadas de lujo yo estoy con la profesora Cristina González y con Teresa Valles saludos por la iniciativa saludos por aquí también saludos mucho cariño hay muchísimos saludos a la profesora Cristina González que es una maestra por favor qué honor sí 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 de verdad Diana una sorpresa grande para mí porque tanto la profesora Cristina como Teresa bueno son de mis más preciados afectos gracias por traerlas bueno fíjate yo he estado oyendo las opiniones es una situación compleja la de yo creo que bueno el tema del enunciado de Venezuela se arregló bueno eso bueno lo ha utilizado tirios y troyanos como un enunciado publicitario porque esto una situación tan una situación tan compleja como esta no creo que se reduzca a un enunciado tan básico como ese pues no eso creo que bueno estamos en un punto muy agudo de las contradicciones ¿no? y sobre todo con el tema del laicismo ¿no? de la laicidad del Estado en la Constitución el Estado no es no 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 está declarado así en la Constitución este actual la del 1999 declara el Estado como pluriconfesional pluriconfesional entonces sobre esa base pues pareciera que se le ha dado cabida toda clase de fanatismo y sí claro pero yo creo que bueno es una situación muy lamentable porque bueno está clarísimo que no hay manera sobre unos preceptos religiosos este no hay forma de hacer de diseñar de formular y aplicar y hacer seguimiento a políticas públicas y eso ha representado por ejemplo la intervención de los grupos y del fanatismo de esos de los fanatismos todo tipo de fanatismo son un abismo pero ha impedido ha frenado y de hecho ha sido o sea el Estado y las políticas públicas del Estado por ejemplo derechos sexuales y reproductivos le ha dado la espalda al punto que bueno eso las estadísticas internacionales y las estadísticas de los organismos multilaterales establecen que bueno que por ejemplo el embarazo precoz no deseado en Venezuela sí sigue seguimos liderando esas estadísticas muy 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 complicadas y bueno y el hecho de que las políticas públicas no estén no respondan todavía no estén respondiendo a eso son temas muy también es decir el Estado y un Estado con una visión de esos prejuicios y de fanatismos y preceptos religiosos no puede ni formular políticas ni aplicarlas mucho menos llevarlas pero la política del avestruz tampoco ha sido nada beneficiosa todo lo contrario entonces bueno vemos esto se complica el hecho de las plataformas de las redes sociales electrónicas este bueno los delitos han crecido exponencialmente y el y falta mucha formación en los organismos tanto en la en los marcos jurídicos como en la formación para los organismos que siguen estas estos temas no de la todas las políticas públicas están en ese sentido pues en mora entonces bueno hay que yo creo que espacio para darle campo a esos argumentos a esas discusiones no puede ser el silencio lo decía Cristina González en en la en uno de sus últimos programas hace uno dos domingos atrás este no puede ser en el tema comunicacional el tema este económico los o sea los temas de toda índole no puede ser posible que se niegue y se cierre el espacio la discusión al debate a la a la apertura a la a la escucha de las distintas voces los distintos argumentos porque eso sí la discusión argumentada la discusión informada no no la no no la la trivialidad pues que es lo que también ha ha predominado por ejemplo en estos espacios virtuales yo creo que ahí nos hace falta un poco también la madurez para desarrollar escuchar y también argumentar este de forma coherente pues respetuosa y abierta a las opiniones diferentes yo le voy a decir a Cristina a ver qué opina si ustedes me lo permiten o si no hay nadie más en el uso de la palabra yo lo dejo hasta aquí no claro que sí además aprovechar que está Cristina la profesora Cristina para que nos hable justamente de de lo que es el ejercicio periodístico desde la profesión como tal creo que es una 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 oportunidad valiosa tenerla ella hoy de acá gracias hola cómo están todos caramba veo unas caras muy queridas ahí casi todas muy queridas hay algunos que no conozco pero bueno mira sobre el tema de la laicidad yo les voy a decir yo siento que en este momento lo que está predominando si vemos el panorama nacional es que el partido está decidido a ganar sus próximas elecciones y ha conseguido que los votos populares de los sectores populares que eran el voto duro en este momento y lo digo responsablemente porque así lo veo el voto duro está siendo sustituido por el voto de los jóvenes y el voto de los religiosos pues de los cristianos o como se llamen o no sé qué grupos de iglesias tienen cooptadas sin embargo y yo he sido muy crítica de eso porque me parece que política y y religión no no pegan nada pero además porque hemos visto la experiencia de Brasil hemos visto la experiencia de Costa Rica hemos visto otras experiencias impresionantes entonces lo que en lo que yo insisto es en que nosotros tenemos que ver qué está pasando en América Latina porque esto nada es casual para mí yo siento que aquí hay una agenda con toda una programación que tenemos que enfrentarla y tenemos que descubrirla destaparla enfrentarla y decir hablar de esto sin temor por cierto que los los hilos de Luigino son valiosísimos porque muchísimas veces nos abre la puerta a que todo el mundo opine sin miedo a hablar sin miedo a decir lo que tiene que decir sobre todo en estos espacios que por lo pronto por ahora seguimos teniendo en libertad pero hay otra cosa y es que hay una agenda 2030 hay una intención y vemos que además se va cumpliendo peligrosamente entonces los alertos yo creo que incluso este ecumenismo que bueno que que propone que propuso el padre vive suria que propuso y alentó muchísimo Jorge Arreaz y que en este momento propone y estimula mucho el padre Numa Molina es una forma de ver la religión o la participación en iglesias de otra manera el ecumenismo está implantándose en toda América Latina y si no acaba de haber en Buenos Aires una reunión enorme de todas las iglesias y ya Lula tiene planteado durante su gestión de gobierno una reunión del mismo tipo cuando lo hace Argentina y lo hace Brasil pueden estar seguros ustedes de que es una agenda que viene de fuera ahí les dejo eso y cualquier cosa en cualquier momento en la próxima vez que se reúnan bueno me encantaría participar de verdad sobre todo para escucharlo un abrazo a todos y todas muchas gracias profesora Cristina quisiera dar la palabra a Luis Gino y quizás él pueda también darle continuidad a lo que nos ha dicho la 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 profesora Cristina que qué honor tenerla aquí de verdad una maestra de maestras Luis Gino por favor puedes hablar tienes que activar el micrófono aquí abajo a la izquierda en el extremo izquierdo aló buenas noches Luis Gino no es Salomón a Salomón tenía la palabra Luis Gino pero bueno habla tú mientras él se termina de conectar ah correcto sí porque yo he estado bueno fíjate yo puedo decirte soy profesor egresado de aquel instituto universitario pedagógico de Barquisimeto yo tengo toda mi vida dentro del aula la primaria la secundaria y la universidad tengo algunos estudios de posgrado bueno lo que quiero decirte voy a hablar de la instrucción ¿de acuerdo? pero también puedo decirte que ese instruccionismo existe dentro de nuestra misma profesión fíjate tú en mi época había profesores que llamábamos el profesor biónico porque se daba matemática castellano biología terrible entonces ya ahí había una o sea una injerencia porque no o sea es fuerte como es un que tenga un cuño llegues un genio en otras palabras bueno y de paso lo que está sucediendo al respecto de 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 los bachilleres si tú haces una si tú haces un poco de memoria claro a lo mejor eres joven y no no conoces la historia viva o sea el pasado no historia porque el pasado lo recuerda y la historia la estudia pero en el pasado tampoco me gusta hablar de eso que si la cuarta no 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 en el pasado reciente cuando había las las digamos las campañas políticas pero diferentes partidos y el partido ganaba el que participaba en la en la en la en la campaña trabajaba pues le decían que sabes hacer tú no yo soy bachiller ah bueno hay unas horas de clase y te lo digo con toda honestidad masificaron la 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 educación porque aquello de de del maestro normalista hay que hay que recordar todo eso porque es importante porque esto que está sucediendo es relativamente eh no es no es nuevo del todo pues porque recuerda que se creó el instituto de mejoramiento profesional con la intención de darle un título al al docente que no tenía grado o sea es la realidad pues que vivimos mucho en mi época y y entonces ahora no eso tampoco no estoy de acuerdo con eso definitivamente una locura un profesor yo personalmente soy profesor de de mi título dice ciencias experimentales mención física claro yo conozco química conozco matemática cálculo etc gracias a Dios estudié pues pero como te digo es instruccionismo pues tú tú invades una zona por ejemplo imagínate en una oportunidad me ofrecieron un trabajo de educación para la salud una sola yo no no me siento capacitado porque la pedagogía es distinta mira la pedagogía para enseñar física es distinta a la pedagogía para enseñar matemática es distinta porque hay cosas que no puedes enseñar de la misma manera ok fíjate tú mucho en las universidades la injerencia de que llegue el ingeniero agarra y es profesor no tiene hija la capacidad para ser profesor él conoce su tema estamos de acuerdo pero de allí a enseñarlo como pedagogo hay rato largo nosotros aprendemos desde agarrar la tiza a usar el borrador aprendemos a manejar la pizarra eso es algo lo estudiamos y lo pulimos con la experiencia históricamente eso es lo que ha sucedido pues entonces ahora ahora es terrible y o sea no considero que es un intrusionismo o sea es un bueno qué te puedo decir es intrusismo intrusismo se llama intrusismo como si la injerencia hace algo tú no puedes como te digo yo discutí una vez aquí con mi con un ingeniero que estaba arreglando las bombas de del cuarto de bombas de agua de aquel edificio y le digo pues y me dice pero bueno y usted como no voy a saber si yo sé de la ecuación que te maneja es ah y luego como que ah uno tiene la información teórica al respecto pero tú no vas a firmar no vas a conseguir un trabajo de ingeniero y uno tiene la información mucho y los profesores de física tenemos capacidades para una ingeniería física también te recuerdo que ese intrusionismo trató de combatirlo el colegio de profesores tratando de crear la colegiación y no fue posible colegiarla nuestra profesión ¿de acuerdo? y no lo logramos realmente o sea con qué sentido de tratar de impedir justamente eso pues de que por ejemplo un ingeniero tranquilamente entró a a trabajar o un médico en biología etcétera no no cuadra en otros países inclusive cuando yo estudié cuando estaba estudiando en el pedagógico escuché la posibilidad de separar las carreras en dos laxos en los primeros o últimos en los primeros semestres específicamente de tu especialidad y los últimos semestres hacerlo en pedagogía y era muy bueno pero no se llevó efecto o sea hemos ido para atrás y es como tú dices mira ya yo tengo mi edad estoy jubilado como desde el 2005 he buscado en clases particulares por favor la guayera alumno no se sabe la tabla de multiplicar Salomón dime este mira voy a a pedirte que concretes un poquito porque tenemos unos compañeros con problemas de conexión y quisiera escucharlos y yo a posterior te volvemos a dar la palabra posteriormente ¿sí? está muy interesante porque justamente yo soy ingeniera también y yo soy ingeniera y he sido docente entonces es importante el tema de la componente docente que uno necesita para poder dar clases ahí se me cayó Luigino no muchas gracias pues seguiré atento si que ordene un poco más Luigino disculpa ¿será que estás por allí? aquí está Luigino ¿puedes hablar ahora? Luigino ¿puedes hablar ahora? ¿me escuchas? ¿alú? ¿alú? ¿me escuchan? ah perfecto sí perfecto dale 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 hola ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿cómo les va? muchas gracias por la invitación muchas gracias y muchos saludos a todas y a todos y bueno de verdad es que los temas son diversos y son muchos y de verdad es complicado yo quería hablar rapidito primero sobre el tema del periodismo bueno del intrusismo profesional oye yo creo que en el caso de los maestros por lo menos en mi opinión yo creo que no hay discusión pues o sea me parece que la propuesta que hizo el señor Pedro Carreño de verdad es una locura este además de que parece que él mismo desconoce que muchos de los maestros que están faltando que tienen problemas en ir a dar clases porque el sueldo no les alcanza para pagarse el pasaje o porque tienen que ir a matar tigres para poder oye para poder redondearse para poder ganar el dinero muchos de esos maestros son militantes del PSUV también o sea hay de todo allí hay gente militantes del PSUV militantes del gobierno militantes de la oposición a políticos o sea el problema económico nos afecta a todos de todas las tendencias y yo estoy seguro de que cuando hagan su bendito diagnóstico porque él dijo que iban a hacer un diagnóstico con los maestros yo estoy seguro que cuando hagan su bendito diagnóstico se van a dar cuenta que muchos de los maestros que están teniendo problemas para ir a la clase son gente de ellos mismos gente del PSUV gente de gente pro gobierno pues y bueno espero yo que eso les haga darse cuenta de que ellos no pueden estar tomando medidas radicales de estar votando gente o de estar poniendo a dar clases a cualquier persona que tampoco es nada fácil como ya lo ha dicho oye varias de las personas que me han precedido pues o sea no cualquiera puede ponerse a dar clases en una en un aula yo sabré mucho de computación pero si yo no hago un componente docente si yo no tengo la preparación pedagógica necesaria lo que voy a ganar es que todos los niños agarren y me lancen papeles y no voy a poder tener la atención de ellos y en algún momento me voy a exasperar les voy a pegar cuatro gritos y me van a terminar aplicando la alumna porque eso es así también pues o sea eso es un tema concha por algo que un maestro tiene que estudiar cinco años una carrera vamos a estar claros ahora yo también tengo mis propias contradicciones y mi propio debate interno vamos a decirlo así con el caso de la comunicación social y de los comunicadores sociales yo estoy trabajando con comunicadores sociales desde el año 2002 de hecho no si la profesora Cristina González está allí todavía de verdad un saludo enorme y mucho afecto ella fue mi jefa durante varios años desde 2006 2007 hasta 2009 y oye y bueno antes de eso yo trabajé en Radio Nacional de Venezuela después de eso he seguido trabajando en Nueva Ciudad a mí me ha gustado quedarme mucho trabajando con comunicadores sociales porque bueno siento que esa es una a pesar de que soy informático que soy computista yo aplico tanto mis conocimientos de computación como lo que he aprendido empíricamente trabajando con comunicadores sociales y eso bueno y eso yo lo aplico en mi vida diaria lo he estado aplicando todo este tiempo ahora yo de verdad no entiendo qué es lo que ha pasado en las últimas semanas sobre todo con el tema del INSE el tema de los reporteros del curso de reporteros y digo que no entiendo bien qué es lo que pasa porque entiendo lo que dice Moraida de que puede ser que se esté abriendo cursos en el INSE para formar reporteros a muchachos muy jóvenes y entonces sustituir a los periodistas pero yo creo que eso no es el problema yo creo que eso no es lo que está planteado y lo digo porque cuando tú enciendes cuando tú prendes venezolana de televisión o cualquiera de los medios públicos uno lo que encuentra es a periodistas graduados periodistas graduados de universidades que vieron sus cinco años de carrera oye cometiendo todo tipo de faltas contra el código ética del periodista tal y como también lo ves en los medios de oposición que ellos fueron los pioneros en eso oye no vamos a echar el cuento que todos sabemos todos vivimos el golpe de estado del 2002 que fue liderado por medios de comunicación todos vivimos el paro petrolero todos vivimos las guarimbas del 2014 del 2017 sabemos el comportamiento aberrante horrible espantoso que tuvieron los periodistas de derecha y que todavía tienen y un colegio nacional de periodistas que no sirvió absolutamente para nada porque en todos estos años yo no he sabido ni de un solo periodista que haya sido amonestado ni de un lado ni del otro por estar transmitiendo fake news intencionalmente por estar mintiendo intencionalmente por estar utilizando su privilegio de estar en un medio de comunicación estarlo utilizando para mentir para llamar al odio que esa fue una de las cosas más horribles que pasaron en 2014 y en 2017 que los medios de comunicación ya eran utilizados para llamar a matar chavistas sobre todo las redes sociales ya eran utilizados para mandar a matar gente a dar las direcciones de las personas para ir a hacerles bullying a su casa bueno un poco de cosas que de verdad todos sabemos en memoria que yo no quiero estar repitiendo lo que digo es que en todo este tiempo ha habido un colegio nacional de periodistas que no ha hecho absolutamente nada a los mismos los mismos profesores de nuestras universidades me refiero a las universidades del estado de la bolivariana etcétera ellos mismos le han insistido a los chamos a los jóvenes a sus alumnos a sus estudiantes les han insistido en que no se inscriban en eso que no vale la pena por lo menos aquí en Caracas es así no sé en el interior no sé cómo será en marinas o en otros o en otros estados donde de repente hay colegios seccionales del colegio que son un poquito más comedidas pero por lo menos aquí en Caracas que tenemos a Tinedo Guía y siempre hemos tenido gente de ultraderecha oye nadie yo llevo como les dije 20 años trabajando con comunicadores sociales y son contadísimos lo que yo conozco que se han inscrito alguna vez en el colegio nacional de periodistas y esto lo digo porque conchale nos dicen fue un comentario que hizo el camarada ministro Ernesto Villegas que conchale que eso se cambió que lo del curso del INSE se eliminó el curso de reporteros porque eso estaba violando la ley del ejercicio del periodismo pero caray el artículo 2 de la ley del ejercicio del periodismo dice que todos los que quieren ejercer el periodismo tienen que estar inscritos en el colegio nacional de periodistas y eso no lo cumple nadie por lo menos nadie de los graduados en los últimos 15 18 años nadie se inscribe en el colegio nacional de periodistas porque además hay que pagar una cuota que eso nadie la puede pagar y mucho menos ahorita y además para qué o sea quién te va a defender allí ellos ni siquiera la misma gente de ellos que han pasado cosas horribles en el nacional en últimas noticias que han despedido gente etcétera etcétera todos sabemos esos cuentos ni siquiera por ellos el colegio nacional de periodistas ni siquiera ha movido un dedo entonces para qué sirve eso entonces conchale yo no entiendo ese empeño de resucitar una ley anacrónica a la que ni ellos mismos los opositores los de derecha le hacen caso nosotros en el lado del chavismo más bien desde el año 2002 2003 2004 2005 sabemos que se han creado academias escuelas por lo menos la famosa EMPA de Avila TV o en Alba Ciudad donde yo trabajo que se creó en 2011 2012 varios camaradas Gustavo Villapol y otros camaradas crearon la la escuela marcando zona que era justamente para crear reporteros o comunicadores populares que desde las comunidades estuvieran reportando mira estoy aquí en el barrio tal estoy aquí recordando lo que ha estado ocurriendo tal se armó un consejo comunal y no sé qué o sea reportar tanto las cosas buenas como las cosas malas que han estado pasando en las comunidades y eso funcionó varios años en Alba Ciudad y la EMPA sigue funcionando en Avila TV ayer yo estaba viendo Avila TV y ellos siguen transmitiendo sus cuñas y llamando a los chamos a inscribirse en la EMPA para funcionar como comunicadores audiovisuales no sé si lo que causó ruido fue la palabra reportero pero es que bueno como se dice el reclamo fue que reporteros es supuestamente la nuez del periodismo lo que dijo el ministro Ernesto Villegas pero oye el periodismo sabemos todos que no es solamente reporteros sino son como 10, 15, 20 oficios distintos hoy día o sea tú puedes ser productor tú puedes ser redactor tú puedes manejar las redes sociales hoy día más bien los periodistas son más integrales que nunca porque en muchos lugares incluso en medios privados y en medios públicos oye los ponen a la misma persona en la mañana tiene que ser reportero en la tarde tiene que redactar notas después tiene que tuitear después tiene que hacer un TikTok después o sea lo ponen a hacer 40, 50 cosas distintas cuando todos sabemos que el periodismo hace 20 años eran oficios muy definidos o sea el que redactaba redactaba el que sacaba fotos sacaba fotos y eso de tener una misma persona haciendo 10 cosas distintas eso era impensable hoy día eso no es así y nadie reclama eso no ha habido mayor debate sobre lo que decía antes pues que tú enciendes venezolana de televisión y ves a periodistas mezclando información con opinión llenando un espacio informativo entonces lo llenan de consignas de consignas políticas o sea que porque hay que saber diferenciar una cosa de la otra hay que saber diferenciar un espacio político un espacio informativo perdón un espacio de noticiero saberlo diferenciando de un espacio de opinión de un espacio político como lo es con el mazodando eso Diosdano Cabello en su espacio con el mazodando puede decir lo que él quiera porque es un espacio político pero en un espacio de información deberían darnos la información y que nosotros como personas como espectadores como personas que vemos en el medio nosotros decidimos que que es y que no es lo que está pasando pues estamos viendo entonces que pasa lo contrario entonces tú sintonizas venezolana de televisión y ves un espacio informativo donde el periodista agarra y entonces empieza a lanzar insultos contra las personas estos mercenarios estos traidores estos no sé qué y uno dice oye qué pasa aquí vale si este chamo es un periodista grabado en una universidad y él sabe que no se debe mezclar información con opinión ni con términos peyorativos que eso hay que tenerlo separado y por qué él está haciendo eso porque por qué vemos otros camaradas de venezolana de televisión que iniciaron esta campaña de venezuela se arregló en la cual de repente bueno que el tema de la chicha que entonces dicen que en venezuela la gente gana dos dólares mensuales pero miren estamos aquí viendo como la gente se gasta cinco dólares haciendo cola para comprar chicha y vemos aquí en avanti como las personas se gastan quinientos dólares para entrar en avanti a comprar un perfume no sé qué no sé qué más yo creo que en la situación en la que están muchísimas personas que salgan algunos periodistas y digan eso y que se niegue completamente el tema por ejemplo de la discusión del tema de los salarios que se negó completamente la discusión hasta que empezaron las marchas de los educadores entonces concha yo creo que allí esa es la discusión que hay que hacer no tanto la discusión del INSE porque esos cursos se han seguido haciendo y lo han estado haciendo ya dije lo hacía Vila TV lo hacía Alba Ciudad lo hacía del lado de la oposición lo hacía Luis Carlos Díaz Luis Carlos Díaz agarraba y hacía sus cursos de infos ciudadanos o de periodismo ciudadano en medio de las guarimbas hizo una gira por todo el país enseñándole a todo el mundo cómo grabar a la Guardia Nacional cómo grabar no sé qué cómo grabar cuando pasaba cosas para entonces mandarlo para CNN él hizo esos cursos dándolos por todo el país y nadie le dijo nada entonces ahora le vamos a caer encima del INSE por lo de reporteros de verdad que no lo entiendo yo creo de verdad que la discusión sobre el tema del periodismo en Venezuela tenemos que darla pedoarla mucho más allá del INSE mucho más allá de los reporteros además ser también entender un poquito los que de repente estamos un poquito descontentos con el gobierno y que en algún momento apoyamos a la PR o este tipo de cosas oye ver a camaradas como mango cabeza de mango que él no es periodista grabado en ninguna universidad y él ha seguido haciendo su trabajo de reportero desde la calle con la otra TV él por ejemplo hubo las marchas de maestros hace dos semanas él estuvo en la calle grabando y mostrando desde su Instagram mostrando las dos marchas además mostró tanto la marcha de los maestros pidiendo reivindicaciones como la marcha del PSU yo creo que ese es un ejemplo para todos nosotros y yo me pregunto oye si vamos entonces a exigir que se cumpla la ley del ejercicio del periodismo él entonces no puede seguir haciendo ese trabajo porque él no puede ser la ley dice que solamente pueden ser periodistas los que estén grabados inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas y él no está en ninguna de las dos cosas de verdad nosotros vamos a estar de acuerdo en que entonces que lo saquen a él de las calles por estar nosotros pidiendo que se cumpla al pie de la letra una ley que es una ley dinosáurica una ley una ley de ACD oye que no tiene ningún sentido y que además contradice además el artículo 57 de la constitución oye yo creo que esas son las cosas que tenemos que meditar y si vamos a hablar del tema del periodismo pues tenemos que hablarlo completo no hablar solamente del tema del INSEC y de los reporteros sino hablar de todos los problemas que estamos teniendo tanto con los periodistas de la oposición como con los periodistas del Chavismo y bueno lo último que quería decir oye mañana 6 de febrero se cumple un año de la partida de Enza García que bueno Luridad Mayor la conocimos como una gran periodista muy equilibrada una persona que era chavista pero que además se encargaba siempre de hacer notar todos los problemas que había en las calles en las comunidades y que yo estoy seguro que ella oye hubiera bueno primero lo sé que ella jamás hubiera estado a favor de que se le quite el derecho a los chamos que se quieren formar como comunicadores populares ella jamás le querría quitar ese derecho pero bueno yo creo que ella nos enseñó muchísimas cosas igual que la profesora Cristina González nos está enseñando muchísimas cosas también y bueno yo creo que la discusión tiene que ser integral tiene que ser completa no podemos discutir nada más una cosa y echarle tierra a linces sin ver también todos los otros problemas que hay ahorita en Venezuela con la comunicación social y con el periodismo gracias modaira yo quería decir algo porque modaira acércate acércate al micrófono que está creando interferencia otra vez ajá estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dijo este Lugino y justamente lo del INSE como dijimos al principio fue parte de la entrada a la discusión porque obviamente esa polémica que se generó esa semana pues algunos dimos declaraciones públicas sentamos posiciones estuvo la posición del del ministro Villegas y de Vladimir Villegas y bueno generó toda esta polémica por cierto uno de los invitados que teníamos esta noche era Mango que bueno no pudo asistir pero personalmente yo hablé con él porque él también escribió una batería de tweets yo le mandé mis declaraciones que salieron aquí en la prensa regional él me mandó la batería de tweets que hizo y entonces yo le dije mira Mango pero es que no estamos pensando distinto o sea lo que lo que Lugino señala sobre la comunicación popular lo respaldo y quienes me conocen saben que lo respaldo es decir la comunicación popular como dije los medios alternativos los medios comunitarios incluso ahora como le señalé el papel del infocidadano que el problema depende de cómo tú lo utilices como puse los casos en Irán los casos que están pasando cuando hay accidentes que están sucediendo en un momento y el que está informando ahí no es un periodista sino es un ciudadano con respecto al gremio mira ciertamente por eso aquí creo que Diana está pidiendo yo quisiera que también hablara la profesora Luisana que la veo por aquí conectada tú tienes toda la razón para nosotros no podemos venir ahora a decir que bueno el colegio nacional de periodistas porque tampoco han hecho nada justamente muchos profesionales lo que estamos buscando es rescatar el gremio rescatar la actividad gremial porque no solamente Lugino y los que nos están escuchando no es que no hacen nada con la violación a la ley o no la aplicación de la ley o no el mal ejercicio o la disciplina sino es que quién está defendiendo los derechos laborales en estos momentos de las y los periodistas eso que tú señalas que el periodista ahora tiene que editar tiene que tomar la foto editarla mira yo conozco casos de explotación y abuso laboral de nuestros colegas que son terribles y no que lo vemos normal ahora porque es la era digital no no ninguna era digital hay cosas que tienen que tú a una persona como tú dices le estás le estás asignando 10.000 tareas 10.000 cosas verdad que las tiene que hacer y pareciera que no que no hay más remedio entonces eso te lleva también a la menocridad a no investigar a no dedicar el tiempo necesario para hacer un buen periodismo verdad porque si tú eres el profesional orquesta el que graba edita y después en la mañana hace un tiktok como tú dijiste en la tarde narra la noticia entonces hasta dónde y quién va a dar esa discusión y dónde están quienes nos defienden a nosotros como periodistas entonces quería hacer estas acotaciones porque realmente la discusión da para muchísimo y no vayamos a desviar tampoco el tema que aunque hay muchos periodistas aquí bueno de calidad premios de premios nacionales la profesora Cristina que nos dio además unos tips que ya yo anoté por allí el mismo caso de Diana cuando cuando intervino pero no vayamos tampoco a centrar solamente que es el ámbito del periodismo sino como te estoy diciendo la discusión se da el contexto en el que estamos viviendo en este momento y que bueno el curso de repente vino a ser un ruido que lo que lo que denota y lo que da el síntoma es de la necesidad de lo que tú estás diciendo de abrir una discusión sobre cuál es el periodismo que queremos en el país y algo que yo creo que hay que resaltarlo los problemas de la mala información y el mal periodismo contribuyen a un debilitamiento de la democracia eso está comprobado científicamente y en la crisis política que no es solamente económica sino también política principalmente que tenemos en el país qué es lo que está pasando con ese periodismo que estamos haciendo y cómo eso está contribuyendo en lugar de a fortalecer la democracia en lugar de rescatar que se cumpla nuestra constitución el estado de derecho la institucionalidad democrática si acaso no estamos contribuyendo con estas prácticas erradas y todo este caos que hay en torno al ejercicio de la ley donde donde el gremio también está asumió en un momento otro papel y ahora quién está defendiendo los derechos gremiales de los periodistas y en fin hay un solo como diría Diana también un escenario muy complejo que hay que evaluar desde muchos aristas y es la discusión que queremos dar aquí pero no olvidemos que estuvimos hablando del intrusismo y el laicismo y en el caso del periodismo pues es realmente apasionante hablar que en este momento lo que tú señalas son muchísimos factores que hacen que hay un ejercicio no sano para el fortalecimiento democrático de nuestra profesión y otro punto importante es unificarse como trabajadores y trabajadoras porque aquí vemos varios gremios está el gremio de docentes está el gremio periodístico está el gremio de los médicos y de la salud o sea unirse en una sola lucha porque finalmente lo que creo que el temor que se tiene más allá de de todo lo planteado es la desprofesionalización para que eso luego trascienda a los salarios entonces creo que la discusión efectivamente Lugino es mucho más profunda y justamente este tipo de espacios es para generar esta reflexión colectiva que estamos dando en este momento quisiera dar la palabra a Diana Nova que es una de nuestras invitadas ok gracias 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 Luiraima y yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha planteado modaira el tema de la es que son todos esos factores hay una una circunstancia de caos y de cambio de cambio profundo ya esto se viene dando desde los 90 pero digamos que en este momento ha alcanzado efectivamente estos panoramas distópicos de los que hablaba los teóricos pues de la de la comunicación pero el caso de Venezuela y las distorsiones enormes que hay aquí por los el factor político económico es impresionante un todo todo yo escuché atentamente también lo que lo que explicaba Luigino y fíjate cómo él autocríticamente habla y dice bueno yo yo soy un informático yo no es su 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 formación este profesional él es informático pero se ha desempeñado en los medios desde el año 2002 desde el año del del golpe de estado ¿no? como productor de contenidos como como en todo lo que significa las plataformas y el desarrollo tecnológico de estas bueno por supuesto aquí está Cristina que lo que ya ahorita ya dará su propia opinión sobre esto ella también tiene una perspectiva muy bueno histórica importante con unos antecedentes que hay que rescatar pero yo digo el meollo de esto siguiendo en el mismo en los mismos argumentos que ha expuesto Modaira es un tema ético y es un tema de la profesionalización efectivamente aquí ahorita no hay gremio y no hay nadie que defienda los intereses gremiales los intereses laborales esto es un fenómeno de aquí del mundo entero porque igual en los países en Estados Unidos igual cuántos periódicos quedan por ejemplo impresos nosotros que nos hemos desempeñado sobre todo en los periódicos en el área del periodismo impreso que es la gran prensa llamada la gran prensa ahora ahí yo creo que es más en esos ámbitos todavía la profesionalización está digamos hay unos requerimientos hay unos perfiles de profesionalización y de especialización sin embargo hay unas grandes vulnerabilidades porque este tema del redactor o del productor de contenidos el productor orquesta que hace la foto que cubre si eso eso también está cada vez más también eso está en una en una transformación en una metamorfosa por los mismos temas de la virtualidad no sin embargo la investigación las formas de investigar y sobre todo la credibilidad es decir lo que está en el fondo de lo que sería un buen periodismo allí está sufriendo los embates de la de la de la piratería de las plataformas y de la piratería y de la y de las prácticas antiéticas y no profesionales o amateur allí en el tema ético del ejercicio ético del del periodismo es donde se diferencia pues el eso un rumor un un pirata un 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 influencer diría yo hay un tema ético allí pues que que es y bueno y claro eso tiene unas consecuencias en el en el en el aspecto económico en el aspecto de la formación en el aspecto de las prácticas del ejercicio que tampoco se refleja en los pensos de estudios ahorita pareciera que hay una actualización por aquí por allá en las universidades privadas pero las grandes universidades públicas por ejemplo y las cuatro escuelas o cinco escuelas públicas que que siguen existiendo aquí en el país y que son las las que las grandes canteras de de comunicadores y de periodistas pareciera que están un poco de espaldas a eso todavía entonces yo sí efectivamente está clarísimo que el mal ejercicio y las malas prácticas y el tema de la falta de límite no solamente ha formado o ha degenerado en ese poco de rumores en la mala información y también en la mala formación ciudadana y eso por supuesto que tiene que ver con la merma con 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 que afecta a la democracia y el ejercicio democrático un ciudadano que no que no sabe de sus derechos que no puede ejercerlo que no tiene criterio para discernir que no puede hacer evaluar una por supuesto que es un un tipo que está entonces hemos retrocedido ahora ahí habría el tema es que uno no puede cómo se delega siendo nosotros que somos profesionales de la comunicación egresado universitarios que hemos seguido en la formación cómo rescatamos ese ese ejercicio en nuestra práctica y además digamos colectivamente cómo rescatamos el gremio cómo logramos articularnos organizar cómo cómo hacer producir una respuesta política en medio de este caos y de esta sobrevivencia y de esta y de este caos económico que ahoga es es un reto esos son los grandes desafíos del periodismo producirlo y hacer investigación ahorita y hacer también no sólo por las circunstancias materiales sino por las circunstancias políticas hay unas limitaciones hay una censura hay autocensura está el tema del económico de los propios medios está el tema de los medios comunitarios que bueno que tampoco sobreviven tampoco tienen toda la la libertad o o unos recursos un plan una entonces allí están todos esos desafíos pero sin duda hay que abordarlos y quienes quieran meterle la cara el pecho a este a este tema tiene que pasearse por todo esto pero bueno ahí no sé los intereses políticos partidistas ahí parece que a nadie ahorita en este momento le convendría abordar esa agenda tendemos nosotros que ponerla yo le voy a dar la palabra a Cristina González si ustedes me lo permiten si no hay otra gente o si las moderadoras lo permiten si no hay nadie que se ha notado claro que sí luego vendría Frontosa y luego vendría Juan Carlos que también le doy la bienvenida Juan Carlos es un periodista internacional y aprovecho la oportunidad de darle la bienvenida acá quien ha estado desde el principio del 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 Space y bueno bienvenido Juan Carlos profesora Cristina la palabra es suya gracias gracias bueno la primera intervención la verdad que yo me fui con lo de la religión porque a mí me preocupa muchísimo pero también me importa mucho lo que está pasando ahorita con la cuestión del periodismo y quién lo ejerce y quién no fíjate la comunicación es un hecho político la comunicación lo que pasa es que el ejercicio de la profesión es un hecho gremial cuando nació el colegio periodista en el año en los años setenta la situación era completamente distinta el periodista venezolano después de haber vivido libremente la AVP nace el colegio como una forma de proteger los trabajos en Venezuela para los periodistas de aquí las grandes discusiones que nosotros teníamos cuando el MPN en MPL era en ese momento movimiento prensa libre en donde trabajábamos muchísimo porque además controlábamos en ese momento el gremio hasta que los ADECO decidieron invadir todos los gremios profesionales y apoderarse de ellos porque eso fue una política de Estado eso eso permitió que nosotros tuviéramos una potencia y una fuerza que habíamos heredado de la AVP que fue siempre un también un poderoso recurso que tenían los periodistas porque bueno se hacía política se hablaba desde la política entonces eso es una de las cosas que quería comentar que no se nos olvide sería interesante que en este momento recordáramos los discursos de las discusiones que tuvimos en la en las en las asambleas no en las reuniones las convenciones de periodistas que eso era bueno así como los estoy viendo ustedes me parece que estoy en una convención moviéndose todas las ideas desde cuándo no hacíamos eso realmente y esto lo voy a decir responsablemente desde que comenzó el proceso bolivariano si es verdad que comenzaron contradicciones desde el punto de vista del periodismo primero porque el presidente Chávez apoyó y estimuló el periodismo popular el periodismo de los medios comunitarios es más nos devolvió el espectro radioeléctrico a nosotros los periodistas pero también al pueblo entonces ahí ahí tenemos una yo no diría que una contradicción una paradoja diría yo que es bueno este gobierno es del pueblo el presidente Chávez trató de que el pueblo se impusiera por encima de la canalla mediática y bueno nos encontramos con esta paradoja entonces la segunda situación que también tendría que ver es que es muy distinto el país de los años 70 al país de los años 2023 2022 entonces fíjate de repente un ejercicio que sería interesante sería se murió el periodismo como decía Arle Herrera el que se robó el periodismo que lo devuelva yo no yo no le pediría devolución murió el periodismo como lo conocíamos y como fuimos formados en este momento la situación es otra incluso les voy a comentar y ojalá Teresa participe ahorita porque Teresa tiene mucha inquietud y nosotros lo hemos asumido en el MPD con la cuestión de la inteligencia artificial porque uno de los panoramas de la inteligencia artificial es que está desapareciendo el periodismo y el diseño gráfico que son dos áreas muy importantes de la comunicación social y para cerrar porque esta discusión da para mucho y estoy completamente a la orden incluso porque tengo las convenciones todos los libros de convenciones etcétera nosotros por contarles una anécdota muy pequeña estuvimos durante 10 años peleando en las convenciones para que nos permitieran usar la computadora así es porque existía en ese momento un sindicato de la prensa que prohibía que los periodistas tocaran las computadoras que trajeron para el nacional porque eso desplazaba manos de obra de comunicadores sociales imagínense ustedes 10 años deluditas 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 fue como una conversación contra la tecnología totalmente en contra pero fíjate ahí había otra paradoja quienes estaban en contra de la computadora los trabajadores de artes gráficas que como no sabían manejarlas les daba terror enfrentarse a las computadoras y entonces los periodistas muchos de ellos estaban incluidos en el sindicato de la prensa que era el que libraba esa batalla el colegio libraba las gremiales y el sindicato las laborales y entonces fíjense todo eso es un mundo inmenso que pero resulta que en este momento yo creo más que preocuparnos del si la ley protege o no protege ver cómo podemos reorganizarnos fuera de los parámetros de una ley de colegiación que en un momento fue acusada de persecutoria y todo lo demás porque también lo fue desde la escuela de comunicación se trataba de que los periodistas terminaran la carrera de que sacaran su título de que presentaron su tesis y bueno los tesistas pendientes de tesis se acumulaban en la escuela de comunicación de una manera impresionante y no terminaban su carrera y a lo mejor lo que tratábamos de estimularlo desde la escuela es de que cerraran ese ciclo de vida terminaran su profesión salieran con su título y ya y pasaran otra cosa pero entonces todo eso se confundía con represión y que obligan a los periodistas mira llegó un momento que y todavía lo hay en que muchas mejores opiniones te da un médico sobre salud que un periodista que lo que lo que puede cubrir desde su reporterismo o sea cosas como esa yo creo que en este momento lo que a mí me parece que debemos ver aun cuando por ejemplo el código de ética si es algo que tenemos que rescatar y discutir exactamente igual que tomar conciencia de lo que significaba la cláusula de conciencia de los contratos colectivos de periodistas en los medios en donde los periodistas tenían un espacio en el periódico donde trabajaban que ya ni hay periódicos no hay periódicos impresos por ninguna parte en Venezuela en otros países todavía siguen pero ahorita no hay ni siquiera el diario el Caracas como ciudad Caracas que salía impreso ya ni impreso sale últimas noticias les digo sacarán dos mil ejemplares y eso es lo que lanza para la calle o sea es un cambio muy fuerte que bueno ante lo que tenemos que plantearnos nuevas opciones pero lo que para cerrar ya quería decirles bueno primero que el programa del domingo está a la orden cuando quieran ir a discutir al programa estos temas que me encantaría que fueran y participaran con nosotros y por otro lado quiero decirles que la inteligencia artificial de la que le va a hablar Teresa es en este momento el reto fundamental porque el periodismo puede acabarse en digamos en la práctica podría acabarse porque si las computadoras ahora te hacen un libro en cuatro horas te hacen una portada en diez minutos te redactan una novela de quinientas páginas en dos días de que en frente a que estamos esa es la reflexión que quiero dejarles un abrazo de nuevo a todos y todas ya ya buenas noches muchísimas gracias y bueno felicito la iniciativa de este debate entonces bueno yo les quiero por ejemplo narrar dos experiencias que yo he tenido como jefa de información y jefa de redacción de Ciudad Caracas por ejemplo yo me conseguía con periodistas nosotros hacíamos una página las páginas centrales eran de investigación llegó un momento en que tuvimos que dejarlas de hacer ¿por qué razón? porque los periodistas jóvenes hacían un corte y pega entonces ¿qué periodismo estábamos haciendo? por otro lado les cuento que yo fui despedida en una oportunidad de El Nacional por ejercicio ilegal de la profesión y hasta que yo no terminara mi tesis yo no me podía no me podían reenganchar por ejemplo eso que nos sirva para la reflexión luego entonces yo yo planteo en relación al curso del INSEES ¿por qué no? ¿por qué el INSEES en vez de dictar un curso sobre cómo hacer investigaciones a través de las redes y a través de las páginas y de internet las páginas especializadas y de internet que existen ¿por qué no dicta un curso sobre eso? en vez de estar haciendo cursos de formación de periodistas periodistas ya los hay y hay muchísimo pero hay que formarlo y esos periodistas tienen y deben tener un criterio de selección de las informaciones ¿cómo sabe uno ahorita cuando te sale una información que no es un fake? ya uno no lo pone en duda o sea tú no sabes qué pensar entonces ¿quién te va a decir la verdad y dónde está esa verdad? ¿cómo la busca un periodista joven? entonces esos son también ¿verdad? las interrogantes ahora frente a esa situación lo que yo planteaba en una de los chats es que ¿cómo se llama? ¿cómo nos vamos a andar detrás de un cursito del INSS si tenemos un problema más grave que es el de la inteligencia artificial porque los periodistas ahora no nos van a ser sustituidos por pasantes o por ¿cómo se llama? por periodistas comunitarios o por periodistas arriesgados y osados como Mango no vamos a ser sustituidos y desplazados por computadoras por robots y por computadoras con inteligencia artificial esa es una reflexión que yo considero que es más seria porque tú le vas a decir a la computadora le das algún alineamiento sobre escríbeme un reportaje sobre el transporte en Caracas y ella te lo hace y ella te lo va a sacar es una con un robot con inteligencia artificial es decir robot que están sustituyendo a los seres humanos hasta en pensamiento como decía uno de los expertos que yo consulté que es Omar Ovalles y María Angélica Ovalles que son María Angélica especialista en informática en redes y en todo esto y es profesora de la católica también lo único que le falta a la inteligencia artificial para sustituirnos es controlar el subconsciente pero la la inteligencia racional ya la maneja la inteligencia artificial entonces tenemos que abordar también mucho más allá de todo esto y eso ya está aquí eso ya viene ya está aquí tú no ves que uno un día se mete en música por ejemplo de soul entonces te empiezan a bombardear con música de soul te gusta esta música cómprala aquí claro el algoritmo hace eso hace tiempo exacto los algoritmos ya hacen eso desde hace tiempo como dice Diana pero entonces nosotros también tenemos que enfrentar eso tenemos que enfrentarnos a la inteligencia artificial que no solamente va a desplazar periodistas sino el pensamiento humano imagínate tú el pensamiento racional para devolverles la palabra lo peor es que ahora los robots nos piden a nosotros cuando nos ponemos frente a la pantalla que comprobemos que somos humanos comprueba que no eres un robot te pregunte dice el robot o sea nosotros ahora tenemos que probar que somos humanos ante las máquinas que te parece ahí se las dejamos pues bueno antes de Twitter cuando las manifestaciones fueron desococadas por los más de 600 mil votos del ministerio de poder popular por la comunicación exacto Manuel vamos a respetar aquí el derechito de palabra porfa venía frontosa luego Juan Carlos y luego Isabel ok me escuchan aló aló sí perfecto perfecto bueno buenas noches y bueno un honor y muy buena la tertulia wow los temas están interesantísimos de hecho bueno voy a tratar de ser preciso y corto para que sigan porque hay aquí invitados de lujo sí sí tenemos otros invitados no esto va a ser va a ser corto va a ser corto lo de la inteligencia artificial mira la única forma de vencerlo se lo digo a los amigos periodistas todos los que están en el medio es la credibilidad y la verdad no hay otra forma de resto lo que acaba de decir la profesora hace poco es tal cual tenemos ahí la película de terminator tenemos ahí prácticamente la vocaliz y esa es la punta del aire eso respecto a ese tema lo otro del intrusismo voy a dejar ahí la pregunta en el aire no la voy a extender un ministro o una persona que se nombra en un puesto claro un ejemplo presidente de petróleos de Venezuela por poner un ejemplo porque habría muchísimo que se pudieran usar que no maneje el área que su carrera no esté acorde con el trabajo que se necesita efectuar eso no es una forma de intrusismo digo pregunto lo dejo ahí en el aire pudieran haber respuestas en pro y en contra bueno se tiene asesores es ser gerente pero bueno es parte del problema en cuanto al laicismo para tocar los tres temas fíjate que hace una semana una sí una semana el diputado maduro guerra fue entrevistado por la dimir y carvajalino que por cierto no es periodista y entre las muchas cosas que que dijo fíjate lo que dijo una cosa que que no puede dejar pasar que bueno que había que convencer al pueblo así como hacían los evangélicos este sermoneándolo diariamente de que estamos bloqueados y no hay recursos para el tema este de las crisis económicas entonces bueno yo no creo que sea tan casual y si hay una agenda detrás lo que también expusieron sobre lo de Brasil y Argentina claro todo eso está concatenado y todo va en función de mantener el poder lamentablemente pienso yo y ya con esto concluyo que bueno la revolución se puede se puede vivir en varias fases ¿no? está la fase pre Chávez todos los movimientos todo esto aquello está cuando llegó Chávez y está cuando se fue Chávez que no está yo creo que esta fase o como lo se pudiera denominar más adelante la historia lo dirá concha le vale ha retrocedido y creo que nos ha defraudado a muchos está tiempo también de tomar rectificaciones está tiempo sin embargo no son errores humanos porque también errores humanos y de sabio rectificar hay cosas que no son errores eso que dijo el diputado Carreño eso no es un error lo que dijo Arriarsa que fue en su momento en algún momento ministro de ciencia y tecnología tampoco tampoco fue un un error aló 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 sí sí te estamos escuchando para terminar tampoco fue un error son personas que están en un alto nivel en la dirección del PSU no son cualquier persona y bueno ahí uno pudiera intuir fácilmente sin ser pitonizo ni hacer suposiciones de que es una política de Estado entonces dejo la pregunta y con esto me voy una persona que entra en una institución pública vamos a hablar de los docentes que entró hace 20 años 30 años y ahorita sale jubilado 40 años cuando él entró él entró bajo la forma de un contrato colectivo o sea unas reglas y un contrato pues como lo dice la palabra y él y él decidió dar su vida sus años su juventud para obtener unos beneficios del maestro no es la culpa de que las nóminas la hayan sobresaturado eso no es culpa de él de quién es la culpa entonces resulta que ahorita estamos en un periodo de que se quiere mochar a trocha y mocha a todo el mundo aquí y entonces nada hacer tierra arrasada coño eso no está bien no está bien y bueno los dejo entonces y que pasen una feliz noche vamos a seguir oyendo los demás invitados de lujo gracias por dejarme participar un abrazo gracias a ti frontosa bueno le voy a dar la palabra a Juan Carlos Martínez que es un periodista internacional de Colombia y que bueno también quiere participar con nosotros el día de hoy luego se conectó la profesora la profesora Luisana Colomines la voy a invitar como hablante a ver si lo acepta porque también me gustaría escuchar su opinión al respecto muchas gracias bien bueno buenas noches un saludo desde Colombia a todos ustedes compañeros un saludo especial a Luraima querida compañera debo empezar aclarando que no soy periodista porque yo pues respeto mucho la profesión del periodismo mi carrera es el mercadeo y la publicidad soy profesional en eso sin embargo estoy vinculado de alguna manera con un medio escribo algunas columnas y asesoro en temas económicos y digamos también tengo ahí mi blog y mis cosas de vez en cuando escribo y publico cosas esa es como básicamente mi relación mira dicho esto quiero dar como mi perspectiva sobre la situación de los medios y ya un poco desde otra óptica desde la óptica del mercado del mercadeo digamos y yo creo que es que el problema digamos en países como los nuestros como Venezuela como Colombia como o sea los del resto de América Latina y el Caribe es que hay un fenómeno y es que los medios están en su mayoría en manos del sector privado ¿cierto? y el sector o sea básicamente en manos de grupos económicos privados que tienen digamos intereses particulares que son distintos al interés común del resto de la sociedad ¿cierto? entonces ese es el problema ese digamos yo veo que es el problema y estos grupos económicos inclusive son transnacionales o sea digamos tienen intereses extrarregionales porque tienen accionistas extrarregionales y al operar dentro de los países hacen inclusive un trabajo de manejo de masas para digamos para buscar su propio beneficio sin importar digamos ir en contra de los intereses nacionales de determinado país un ejemplo en mi país en Colombia los medios privados durante el proceso de paz con la insurgencia fíjense ustedes se echaron en contra del proceso de paz prácticamente lo atacaron y prácticamente vendieron una narrativa de que la paz era mala para el país que era mejor la guerra es increíble pero es así y es solo un ejemplo de tantos entonces entendiendo ese fenómeno digamos entendiendo esa situación yo creo digamos desde el punto de vista del mercado que escucho un micrófono no sé Luraima si está creo que es de Dianova si lo puedes apagar por favor ahora puedes hablar bien bueno voy a voy a continuar entonces pues digamos cuál sería la solución desde mi desde mi óptica digamos cuál sería la solución digamos para nuestros países pues redistribuir el mercado que no todo esté en manos del sector privado que haya un contrapeso por parte del sector público y un contrapeso por parte del sector comunitario es decir digamos en Colombia sólo tenemos canal RCN y Caracol a nivel nacional dos grupos económicos privados tienen los únicos dos canales de televisión pública o sea a nivel nacional y la mitad de las emisoras radiales son de RCN la mitad de las emisoras la otra mitad son de Caracol la única revista de opinión digamos que ese de opinión política que era digamos un medio serio que era la revista semana ahora está en manos de un grupo económico privado de los Wilisky y bueno y otros diarios con los que el espectador así mismo el diario del tiempo están en manos privadas digamos entonces bajo este esquema necesariamente tendrían que haber dos canales públicos también compitiendo y tantos medios escritos igual y las emisoras radiales redistribuirse ¿cierto? para que haya un equilibrio entre el sector público y el sector privado pero también el sector comunitario que sería digamos el tercer el otro tercio donde entrarían por ejemplo todas las comunidades por ejemplo las comunidades afro las comunidades indígenas comunidades LGTBI comunidades religiosas comunidades científicas bueno tantas que digamos todos esos sectores de la sociedad que digamos tradicionalmente han sido excluidos y que carecen de voz que han sido invisibilizados por la actual distribución del mercado porque es que es inaceptable que digamos solamente los los grandes magnates los grandes ricos los poderosos los grandes millonarios sean los que son dueños de los medios o sea en otras palabras los las presiones digamos la prensa está en manos de ellos está privada eso es un digamos neoliberalismo si se quiere y digamos es es un es 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 neoliberalismo porque se ha privatizado la comunicación digamos y el derecho a opinar y el derecho a discrepar y el derecho a difundir cosas y a tener digamos ese derecho humano que es la comunicación entonces claramente pues eso es primero no es democrático no puede ser democrático que todos los medios estén en manos del sector privado no 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 es aceptable y además con claros intereses extrarregionales entonces yo creo que en pro de la democracia digamos y en pro de la verdadera prensa libre y digamos de una distribución equitativa del mercado necesariamente hay que despedir una ley de medios en cada uno de nuestros países y esto debe ser algo digamos que debemos hacer a nivel de las Américas a nivel de América Latina y el Caribe pues buscando esto redistribuir el mercado y de manera que todos tengamos acceso a los medios y seamos partícipes de ellos y no solamente tengan derecho unos grupos privados que tienen unos intereses claros que van en contra de la sociedad y que tanto digamos no puedo generalizar en otros países pero que tanto daño le han hecho a nuestra sociedad en el caso de Colombia yo creo que todos y si ustedes hacen indagan hablan con cualquiera se darán cuenta digamos el daño o sea que la gente percibe que nos han hecho daño al tema digamos de la democracia por ejemplo ir en contra del proceso de paz y por ejemplo promover la xenofobia hacia los hermanos venezolanos y promover casi una guerra en su momento contra Venezuela por ejemplo eso es inaceptable que los medios hagan eso y lo han hecho en Colombia y hoy en día lo han hecho lo hacen de acuerdo en cada país de la región lo hacen ahorita están ocultando el golpe de estado en el Perú y ahí es como si tuvieran un pacto de no comentar nada porque no comentan absolutamente nada de la situación tan complicada que hay en el hermano país del Perú entonces sí pues yo termino con eso simplemente diciendo es necesario al menos desde el punto de vista del marketing del mercadeo redistribuir el mercado y esto necesariamente tiene que hacerse a través de una ley orgánica de medios en cada país de manera coordinada porque pues no nunca va a ser democrático el actual esquema no es democrático y la acumulación digamos en manos del sector privado es un monopolio o duopolio en el caso de Colombia que también es inaceptable y va en contra digamos de las leyes del mercado mismo entonces bueno dejo allí muchas gracias sí muchísimas gracias Juan Carlos por tu aporte mira te quiero hacer te quiero pedir un favor personal porque están atacando el space increíblemente te voy a colocar como co-anfitrión ya que estás fuera de Venezuela y no sé por qué está sucediendo esto porque estamos hablando de un tema que es de interés nacional y bueno lo que se está haciendo acá es una reflexión colectiva como aportes la compañera Modaira se cayó como pueden observar quisiera dar la palabra a la profesora Luisana Colomine que también nos acompaña hoy y también tenía problemas de conexión así que quisiera pedirle disculpas a la lista que teníamos de participantes y darle la palabra a la profesora Luisana mientras logramos reconectar a Modaira gracias alo buenas noches me escuchan todos ¿sí? sí perfectamente profesora ok bueno muchas gracias por la invitación Luiraima y Modaira sobre este tema que siempre ha causado polémica en los últimos años ¿no? yo diría que desde que irrumpió el presidente Chávez en la arena política se planteó el debate sobre los medios sobre los medios de comunicación sobre el periodismo sobre la formación del periodista etcétera de hecho vale la pena recordar aquí que quien se empeñó en incluir en la Universidad Bolivariana el programa de formación de grado en comunicación social fue el presidente Chávez presidente Chávez estaba persuadido de que la formación del periodista es fundamental incluso algunos autores como Rizar Capucinski lo lo manifiestan ¿no? el periodista tiene debe tener formación porque decía él el periodista era un cazador de todas las disciplinas que tenían que ver con el con el ser humano porque el periodista es por encima de todas las cosas un comunicador social entonces bueno aquí esta noche se han planteado muchos temas que no sé son temas conexos pero está el tema gremial está el tema académico está el tema político y en el medio de todo eso está la comunicación social entonces son muchas aristas de una misma cosa y para no diversificar mucho la discusión yo me voy a centrar solamente en dos que es la parte académica la parte porque se ha planteado una discusión sobre sobre lo del INSE yo recuerdo y aquí presente en este grupo está Teresa Ovalle a quien invité a participar en un diplomado en comunicación que dimos en la universidad bolivariana lo cual demuestra que nosotros yo por lo menos de mi parte no tengo absolutamente nada en contra de los comunicadores populares esa no es la discusión lo que nosotros yo fui una de las personas que criticó duramente lo del INSE porque yo pienso que se está pragmatizando la comunicación social y eso tiene que ver con un enfoque capitalista de las cosas porque se le está dando a la comunicación social un valor de uso ¿no? ¿para qué me sirve a mí la comunicación social ¿para qué me sirve el periodismo? ¿por qué yo voy a formar un reportero en tiempo express? ¿para qué me va a servir ese reportero? sencillamente para hacer propaganda y para utilizarlo en 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 un oficio donde se requiere echar mano de un de un de una persona que se capacite en una en una arista en un en una pequeña una de las cosas más una de las cosas que comprenden a una profesión como es el reportero ¿no? entonces de allí yo dije hablé de empirismo porque yo creo que dentro del periodismo como decía hace mucho rato un profesor profesor salomón el empirismo está permeando este todas las profesiones aquí en venezuela ¿no? la educación es una de ellas cuando yo vi el video de de Pedro Carreño eso me me escandalizó también porque dije bueno hacia dónde vamos a ir entonces para dónde vamos a tener yo incluso dije en un grupo bueno cierren la Santa María de las escuelas de periodismo porque si el periodismo se va a asumir de esa manera o la comunicación social entonces las universidades no tienen cabida allí la formación académica en el mundo existen ahorita hay más de mil universidades que ofertan la carrera de comunicación social y que incluso se han metido en su en su oferta académica están abarcando también la parte digital la parte de las redes sociales este otro tipo de comunicación que como decía Clodo Valdo Hernández está en uno en su reciente artículo de opinión con el cual tengo profundas diferencias que bueno que la formación que nos dieron a nosotros nos servía en este contexto y yo rescato el problema de la ética rescato el problema de la investigación y rescato el problema de mezclar la opinión con la información que el ejercicio decide la comunicación social entonces para no ser de conexión creo que otra gente también yo creo que las universidades deben crear como decimos nosotros en la bolivariana suspensión de estudio así como han desaparecido los medios los periódicos de papel los medios impresos nosotros tenemos también y comenzar a abarcar una gran diversidad de conocimientos que hay ahorita y de práctica que facilitan que gente crea que hacer periodismo o hacer comunicación social es fácil se la tiene como una disciplina ligera cuando que en el mundo y aquí también en Venezuela hay maestrías en comunicación social hay posgrados en comunicación social porque la formación es inherente también a los comunicadores sociales que tenemos que reinventar las escuelas de comunicación pero no lanzarle piedras a la profesión como tal me parece que no es sano darle piedras a una a una profesión y tratar de comunicar que la profesión está en vías de extinción porque el periodismo sigue siendo una de las de los oficios como decía García Márquez que más abonan a la democracia en los países del mundo entonces lejos de caer en la diatriba de si el INSE o el otro que da cursos de no sé qué cosa o ese ese no es el problema el problema es que en las universidades que es por donde yo enfoco mi breve intervención esta noche creo que debemos reinventarnos creo que no debemos abandonar la investigación periodística ni el problema de la ética porque este nuestra profesión está siendo utilizada por el capital también para encontrar ese valor de uso y utilizarlo en favor de cierta tendencia fíjense ustedes que la mayoría de los consorcios comerciales en el mundo tecnológicos de ropa de alimentación de comida rápida de maquillaje etcétera posee medios de comunicación me estoy refiriendo a la telaraña mediática que en el mundo es dueño de grandes monopolios de comunicación que invita no solamente periódicos y portales de comunicación sino streamings podcasts etcétera todo lo que ha traído las nuevas tecnologías entonces la discusión realmente yo creo que lo más pequeño es el INSE porque una cosa que dijo Ernesto Villegas que me preocupó él dijo bueno fue un error bueno entonces si fue un error ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación Universitaria para supervisar cuáles son los contenidos que se dan en esas instituciones en las universidades en los colegios universitarios etcétera ¿cuál es el rol del Ministerio de Educación Universitaria aquí también? porque si fue un error evidentemente el error lo dejó pasar el Ministerio del área entonces ahí hay muchas muchas cosas que discutir que debatir para para poder llegar a una conclusión yo propongo propondría en esto reinventar los pensum universitario un poco para para adecuar a los nuevos tiempos la comunicación social pero no tirarle piedras al periodismo que es lo que percibo ¿no? como que bueno los para curso no no se trata de de eso que me parece que es que la disciplina profe se le escucha entrecortado profe si no está entrecortado si se le escucha entrecortado profesora yo creo que yo creo que continuamos y luego volvemos con ella si es preciso si profe se le se le se le perdió completamente la conexión bueno creo que se cayó no sé si creo que se cayó bueno Lurayma ¿tienes algún orden? porque yo tengo acá todos los que han levantado la mano aquí está Isabel Isabel Y hola buenas noches ¿cómo están todos por allá? o por aquí aquí contigo yo soy Isabel Castillo soy venezolana me imagino que todos ustedes también están aquí comencé en la comunicación social por casualidad por casualidad no por necesidad en mi época este comencé en un diario en un diario que es el diario la calle Valencia patie la calle yo no era comunicadora comunicadora social para ese entonces pero me me dieron un cargo que era muy relevante que era la parte de relaciones públicas por lo cual pues me di a conocer en diferentes medios y toda la cosa muy buenos compañeros de trabajo que aún los recuerdo y los amo porque de verdad con el corazón son en la mano las personas que me han ayudado a mí en mi vida han sido los comunicadores sociales aprovecho este espacio para darle un abrazo a cada uno de ellos y a todos porque de verdad he sentido y lo digo de corazón que cada persona que estuvo conmigo en esos momentos tan rudos de mi vida eran esos periodistas y que todavía los conozco que son mis hermanos porque los quiero así porque tuve momentos muy fuertes y ellos estaban ahí el periodista es altruista el periodista ayuda el periodista o el comunicador se entrega y lo digo porque yo soy así nos preocupamos por el prójimo damos la cara por aquel que no tiene voz ayudamos a todos aquellos que tienen una necesidad buscamos medicinas yo que trabajo en radio buscamos la medicina somos personas que nacemos con una vocación eso es importante porque periodista que no tenga vocación como comunicador no es periodista o no es comunicador es algo que yo aprendí lo aprendí como dicen por ahí a los golpes a los trancas a mí me costó de verdad yo tengo una hija en condición especial cuando arranqué en ese diario y me ayudaron mucho y bueno después fue que pude estudiar y me fui metiendo en el medio poco a poco luego comencé en radio luego me sacaron de la radio cuando cuando nos cerraron todas las emisoras yo fui una que se quedó sin trabajo y con una hija en condición se podrían imaginar todo el trabajo que yo pasé he visto como han fallecido periodistas sin nada no tenemos una contratación colectiva o un sindicato o no tenemos un sitio donde nosotros tengamos por decir algo una salud médica un seguro no tenemos seguridad social es algo impresionante los diarios las radios no pagan mucho o sea el periodista está desasistido en muchas cosas lo que pasa es que como lo acabo de decir un comunicador nace es algo que va en la sangre en la esencia y lo digo por mí comencé en radio con un programa infantil que es lo más rudo de hacer yo tenía casi nueve diez niños y les di un curso de locución infantil entonces yo con la cuestión del INSE me parece a mi modo de ver con el debido respeto que es importante porque ellos pueden aprender a hacer radio yo tuve programas infantiles enseñan a mis niños a comunicar aparte de la escuela y yo llevaba a mis muchachitos en camioneta en autobús a la emisora me dieron esa oportunidad y ahí ellos aprendieron a hacer entrevistas teníamos una una sesión de noticias que se denominaba notifantasía y yo preparaba esas noticias y teníamos bueno yo duré cuatro años en esa emisora y bueno salí pero no fue porque quise sino por situación de salud con mi hija luego arrancamos con otro espacio hoy día esos niños que tuve mucho en cuatro años siempre rotaban hoy día son comunicadores sociales son directores de emisora hay uno que está en las fuerzas armadas rescatea niños de la calle y los incluía en mi proyecto en contacto ah bueno imagínate tuve José Félix Ceballos que era del Salserín y tuve a los hermanos primera cuando esos ni siquiera nadie los conocía yo les daba un espacio estaban chamitos y fueron a mi programa programa muy humilde para la época pero era con amor lo hice con amor y mi mejor cuña de navidad la grabaron mis niños este luego bueno como uno dice bueno un pinino arranqué y arranqué y bueno llegué a hacer noticias en uno de los temas más rudos hoy día yo no tengo la oportunidad de decir nada entré una emisora que se llama 89.7 acá en Valencia Arsenal y salí como tapón de limonada simple y llanamente porque no puedo decir nada no puedo decir noticias no puedo decir que la situación está mal porque hay palangrismo sí lo hay pero yo decía la verdad yo estaba conectada con las comunidades haciendo las denuncias inherentes lo que nosotros necesitamos y por eso si no estaba con ellos estaba en contra de ellos y a mí me sacaron de la emisora yo lloré ese día primera vez en la vida que yo haciendo algo tan hermoso yo lloré más allá de que yo tenía mis clientes estaba bien montada en la parrilla porque estaba a las 7 de la mañana una hora de noticias yo dije yo puedo lograr esto yo decía yo puedo lograrlo uno va con un sueño con una meta con aquello tan hermoso que uno tiene aquí adentro no es el dinero es la sensación y el que me diga que no pues no uno se emociona es la emoción del día a día el querer hacer lo que a uno le gusta y esa era yo hacer hacer lo que a veces me tenía que ir caminando yo vivo en una zona por acá y la emisora comunitaria quedaba cerca yo no puedo hablar de las zonas que están aledañas puedo decir el problema del agua la electricidad tenemos problemas con esto niños en la calle yo tengo que ver cómo hacía porque me preocupa me preocupa pero no lo podía decir entonces ¿cómo es posible que nosotros tengamos ese don porque eso es un don independientemente de la inteligencia artificial de que los robaban a gobernar el mundo de que no vamos a vivir en el aquí en el ahora lo que estamos viviendo nosotros en nuestra realidad en nuestra película porque la vida es muy corta si llegamos a 80 años dale gracias a Dios si no te alimentas bien entonces eso es lo que yo digo o crisis o creces obligados a crecer yo dije ah bueno me cerraron la emisora bueno yo no tengo problema me voy directo a las comunidades y así lo hice y comencé a dictar esos talleres en las comunidades y fue un éxito violencia doméstica vamos a bajar la violencia doméstica cómo podemos ayudar a las niñas y niños adolescentes vamos a rescatar esto vamos a rescatar la comunidad mi comunidad era sumamente sucia de todo el mundo lanzaba basura este me montaba con este con el otro e hice el proyecto tenemos que rescatar nuestros valores dentro de nuestras comunidades y aprender a respetarnos a nosotros mismos no me gusta hablar de política que si soy que si Chávez que si Maduro que si son criminales que si robaron mataron violaron y que tantos delitos han cometido somos nosotros que tenemos que salvar nuestros propios hijos con referencia a lo del INSE a mí me parece que está bien desde dos puntos de vista número uno hay muchos muchachos que no están haciendo nada metidos en un teléfono todo el día vamos a ver si le sacamos provecho a eso y que hagan algo de pronto se convierten en productores independientes o se convierten en yo llevé proyectos en las escuelas por cierto en las escuelas deberían de estar talleres de comunicación para que los muchachos aprendan a hablar son demasiado groseros eso da vergüenza pasa para ir a un colegio hoy en día no tienen una verborrea no saben expresarse pienso que si le debería de metérsele por allí a esos jóvenes y rescatar esa juventud con referencia a los periodistas que estamos ahorita que estamos sin empleo y pasando más roncha oye vale montarnos nosotros también en un proyecto para que nos tomen en cuenta desde el punto de vista de lo que es el análisis son muchachos necesitan profesionales y que paguen para que nosotros los profesionalicemos porque a la final hay que hacer el método de transferencia ellos pueden comenzar con un curso y el día de mañana de pronto se vuelven periodistas y van iniciándose poco a poco el INSE no creo que sea el canal el INSE es técnico creo que la comunicación pienso yo debería de iniciarse como carrera en diplomados pienso yo hay una profesora hay muchos muchachos bachilleres que puedan hacer un diplomado o que vayan a un curso introductorio y que se vayan iniciando poco a poco el INSE es como más técnico yo soy INSE de la época de María Castaña cuando en mi época tenía 16 años y son carreras muy técnicas yo duré un año y medio en el INSE pero un curso de tres meses no te hace comunicador pienso que es introductorio pero por lo menos le va abriendo ese conocimiento al joven a cómo saber expresarse qué debe hacer en su comunidad cómo conectarse con un proyecto de información del ambiente e iniciarlo entonces hay cosas del gobierno que a mí no me gusta obviamente sobre todo que hablen mal del país en otros países y que todos los venezolanos somos iguales no todos no somos igual hay gente buena en este país hay gente trabajadora hay gente que tiene dignidad hay gente que quiere sacar el país adelante y lamentablemente no nos dan la oportunidad pero eso es otro tema que a nosotros los periodistas a los comunicadores les da miedo decirlo mala suerte hay unos que están muy conectados con ese palangrimo mala suerte pero sí podemos rescatar a los jóvenes y enseñarlos a que construyan el país ese país hermoso que pronto yo digo que pronto porque nosotros todos tenemos que unir hacer de Venezuela una luz para el mundo de valores respeto consideración y dignidad muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Isabel por tu aporte ahora viene el profesor José Mendoza por favor luego viene Luis Gino luego Gregory y luego Indira hola buenas noches Luis Raima agradecido por la invitación inicié un poco tarde en la conexión por motivos personales estaba fuera del área y bueno una vez que me conecté escuchaba a los distintos participantes sobre la temática a la cual fuimos invitados y aunque en las últimas intervenciones se ha abocado un poco más me imagino que por las características de los y las profesiones de los que han participado porque son periodistas yo quiero volver otra vez al tema inicial creo que desviamos un poco la atención al tema del periodismo en particular cosa que bueno saludo a los periodistas pero si desde el ámbito de de la de la invitación al tema sobre el intrusismo y el laicismo yo quiero rescatar primeramente el tema de la formación y de la capacitación yo creo que en los últimos años una de las enormes debilidades que sufre la región que sufre América Latina y particularmente Venezuela es la pérdida objetiva en cuanto a las capacidades las técnicas y las herramientas que se le deben brindar a las futuras generaciones para ejercer desarrollar innovar y reinventar no solamente las distintas profesiones sino indudablemente para dar las fortalezas necesarias para crear un nuevo modelo de sociedad los tiempos de hoy evidentemente han cambiado no son los mismos de hace 10 años mucho menos hace 20 30 años yo creo que a nosotros como personas como seres humanos pues nos cuesta indudablemente es algo que forma parte de nuestra naturaleza humana nos cuesta cambiar los viejos patrones con los cuales fuimos formados sin embargo hay aspectos en donde creo que hay que tener una mirada un poco más integral y una mirada más global sobre el desarrollo de profesiones y de oficios que han sido determinantes para el desarrollo de la sociedad y para moldear de alguna otra manera modelos de sociedad es mucho más exitoso y empiezo por el tema de la actividad docente por ejemplo yo sí creo y lo digo con propiedad no debería extrañarnos no debería extrañarnos en lo absoluto a los que estamos acá participando primero el mensaje el discurso de figuras políticas como Pedro Carreño o o Jorge Arreaz cuando en sus momentos determinados han desarrollado un discurso en espacios políticos y públicos prácticamente con un tono amenazante a a los docentes de que si siguen en paro les vamos a sustituir y para ello utilizar las herramientas de este la militancia política alineada a un partido político en este caso el partido gobierno pueda sustituir a los docentes entonces allí realmente cuando digo no debería extrañarnos es precisamente porque estamos hablando de una clase política desgastada en principio de una clase política propiamente mal preparada una clase política muy poco convincente una clase política para nada profesional una clase política altamente corrupta y no lo digo solamente por los altos funcionarios del estado y lo digo con propiedad porque quienes hemos ocupado espacios de poder nos damos cuenta que un problema esencial y algunos de los que me antecedieron en la palabra se preguntaba frontosa preguntaba si hacía una pregunta que si un presidente por ejemplo de PDVSA o de una empresa del estado debía tener ciertas características y cualidades técnicas y profesionales para asumir el cargo y evidentemente tiene que tenerlas el problema es que en los últimos años hemos tenido directivos públicos que no tienen la capacidad gerencial ni mucho menos la profesionalización o la técnica ni mucho menos las herramientas para poder ejercerlo en función de las áreas que le han correspondido dirigir si bien es cierto hoy en día también tenemos figuras y desarrollos profesionales que se han formado y que se han especializado en áreas inclusive un poco fuera de su línea orientadora inicial es decir estamos hablando por ejemplo de médicos que luego hacen carrera en posgrados a nivel gerencial entonces evidentemente tiene ciertas herramientas para dirigir o para llevar adelante este proceso gerencial en cualquier otra institución siendo médico o figuras que con alta capacidad gerencial no siendo médicos pueden dirigir órganos de salud porque evidentemente allí es donde se definen las políticas pero necesariamente tú tienes que contar con todo un equipo y un cuerpo técnico profesional para que pueda desarrollar la gestión y hay áreas que definitivamente no no permiten que puedan ser sustituidas y una de ellas es la carrera docente la carrera docente y cuando y yo hacía mención anteriormente que tenemos que tener una mirada hacia otros modelos de sociedad y otros modelos educativos que han sido exitosos y que han llevado al desarrollo a sus países tenemos que hablar por ejemplo de los países nórdicos modelos de sociedad en donde en ser maestro es una de las profesiones más importantes primero de las mejor pagadas pero además son las profesiones más altamente valoradas por la sociedad porque estamos hablando de los profesionales que con su capacidad con su técnica y herramientas pedagógicas formarán las futuras generaciones desarrollarán en los niños en los jóvenes en los adultos formarán esa capacidad educativa científica de investigación y de desarrollo y de innovación para poder asumir los retos que tiene la sociedad actual y por supuesto son aquellos que podrán darle las herramientas y las técnicas para que puedan especializarse en un área y en una profesión en específico porque se requiere para cualquier desarrollo del país y bien si decía la profesora Luciana que es fundamental y en esto si yo la acompaño pero lo veo de manera integral no solamente es la carrera de periodismo la que hay que revisar la que hay que reinventar en los pensum de estudio es todo el modelo educativo es todo el modelo educativo pasando fundamentalmente por la base es decir por la educación inicial para luego ir a la transformación de la de la universidad y de las carreras que se realmente requieren en función de los nuevos tiempos entonces realmente me parece aberrante yo no sé si esa palabra inclusive queda corta me parece aberrante cuando estas figuras políticas pretenden sustituir a los docentes para cumplir la función docente porque hay una coyuntura en donde son los docentes y la clase trabajadora la que exige mejores salarios y el gobierno en su canción de Shakira de oído sordo ciego sordo y mudo olvida que es fundamental esta profesión olvida que es fundamental la ciencia y la investigación para poder desarrollar las futuras generaciones y por ende desarrollar el país en su conjunto entonces no nos extrañe y alguien otra vez que me antecedía la palabra señalaba que eso era una política de estado o sea que no creo que fue frontosa también decía no tampoco nos engañemos y no crean que fue un error decía si yo coincido con él no es una política de estado la corrijo es una política de gobierno es una política de gobierno asumida por un gobierno que no tiene ni ha tenido muestras de capacidad alguna para dirigir en función del conocimiento técnico y científico y por qué lo digo lo digo porque cuando ustedes miran los datos estadísticas y cuando miran la información vámonos al 2013 de que asume el presidente maduro díganme ustedes le hago esta pregunta y con esto les voy a dar la misma respuesta díganme ustedes cuántos ministros de finanza han habido desde el presidente del que el presidente maduro asumió el poder que sean economistas yo le voy a decir que uno solo y no duró ni un año y así con otras carteras ministeriales entonces es muy difícil que un país si no tiene una clase política y una dirigencia política hay unos directivos públicos que tengan la capacidad técnica y profesional además de la política indudablemente pero si no tiene ese equilibrio entre la capacidad política y la técnica y profesional difícilmente puede dar buenos resultados entonces finalmente en este sentido yo sí creo que sí el ejecutivo el gobierno y el partido de gobierno está condenando al país a un enorme fracaso si permitimos que en este caso exista un intrusismo de colocar en una labor fundamental estratégica por demás como es la labor docente a figuras y personas que no tienen la formación ni la técnica ni las herramientas pedagógicas para poder ejercer la función docente y mientras esto sea así no creo que podamos tener una sociedad más desarrollada y más avanzada y por otro lado sin ahondar mucho en el tema de de esta información que salió por parte del INSEE para desarrollar programas de reporteros yo sí creo que aquí evidentemente porque estamos hablando de áreas un poco distintas yo sí creo que hay en otros casos y en otras áreas si debemos adecuarnos a nuevos tiempos y nuevas condiciones porque la función la labor es distinta y en este caso respetando por supuesto la formación de del periodismo y entendiendo yo soy politólogo de profesión y entendiendo que nuestras carreras universitarias tienen que dar un salto cualitativo y cuantitativo en su formación porque sus pensum de estudios se han quedado anclados 20-30 años atrás habló en caso venezolano y porque los mecanismos para poder transformar los planes de estudios son muy dificultosos es decir la estructura legal académica que están establecidas en la normativa y desde la ley de universidades es anacrónica y no permiten los cambios sustanciales más por el contrario entonces se aplica lo que se le llama el currículo oculto es decir que los profesores asumen una materia y hacen los cambios de acuerdo a como vaya viendo la conveniencia de cada docente y su visión y puede hacer modificaciones al plan o al programa de la materia pero en términos generales indudablemente esto es un esfuerzo individual y es un esfuerzo aislado pero si se requiere lo decía la profesora Luciana y ahí el apoyo en reinvertar y transformar nuestras carreras universitarias y en el caso del periodismo sin desmeritar la función del periodismo yo creo que hay que rescatar aspectos esenciales que son transversales a todas las carreras como es la ética la formación para la investigación porque todas las carreras requieren necesariamente de un componente de investigación necesario el trabajo con ética para hacer el trabajo bien desarrollado en función de avanzar con una sociedad moral y éticamente más avanzada pero si creo que el trabajo reporteril no me voy a ampliar mucho en esto yo creo que el trabajo reporteril es un trabajo y es un área hoy en día es uno elemento más dentro del periodismo el trabajo informativo el trabajo periodístico es esencial el trabajo de investigación hay que rescatarlo pero el trabajo de reporteros yo creo que labores como el INSE o otras instituciones yo creo que aquí se dio una especie de despensa autranza por parte de algunos periodistas bueno en fin de acuerdo a distintos intereses por cierto pero que creo que en ese sentido hay que flexibilizar y voy a dar un ejemplo el mismo Ernesto Villegas hace varios años cuando se presentó el golpe de estado institucional contra Dilma Rousseff el entisme luego de ese proceso entrevistó desde Telesur a Dilma Rousseff y ella en una de sus declaraciones y reflexiones y análisis sobre lo acontecido me llamó mucho la atención esto decía lo siguiente ella dijo nuestro gobierno y el de Lula y luego el mío nosotros reconocemos que no hicimos un trabajo como por ejemplo lo hizo Chávez en Venezuela para la el fortalecimiento de los medios alternativos de los medios populares de información nosotros respetamos y de alguna otra manera ayudamos a consolidar el trabajo de los grandes medios de los medios tradicionales respetando las normas y reglas establecidas en la legislación pero nunca nos dimos cuenta de la importancia fundamental de crear los medios alternativos cuando se presenta el proceso del impeachment el partido de los trabajadores quedó prácticamente desnudo en la posibilidad de informar y llegar a las bases populares para poder defender el proceso para poder demostrar que lo que estaba existiendo era una componenda política y jurídica para sacar de la presidencia a Dilma Rousseff y si recordamos cuando el golpe de estado del 2002 contra el presidente Chávez fue en parte gracias a medios incipientes en el ámbito popular y de la comunicación comunitaria la que permitieron el avance organización de la sociedad para salir a las calles a defender su democracia y aquí pongo entonces este ejemplo como un elemento clave para poder democratizar el trabajo informativo y el trabajo de comunicación verdaderamente social pero no sin esto por supuesto estoy hablando de atacar al periodismo en su forma y en su contenido en lo absoluto creo que indudablemente hay un trabajo técnico hay formación técnica y formación específica que se puede desarrollar y se puede presentar y se puede formar y capacitar a las comunidades a los distintos sectores y actores sociales que puedan verse beneficiados de herramientas y técnicas para desarrollar su trabajo en el ámbito popular pero indudablemente esto no necesariamente significa sustituir la profesionalización de áreas y labores que son esenciales que deben tener una profesión que tienen que tener una técnica bastante y ampliamente desarrollada y para finalizar y para finalizar yo finalmente apunto en mis reflexiones a la necesaria adecuación de nuestra mentalidad a los nuevos tiempos hay nuevas tendencias nuevos enfoques hay unas nuevas realidades sociales hay una serie de medios y herramientas que podemos estar o no de acuerdo pero ya son un hecho es decir las tecnologías de información y comunicación son avasallantes y superan con creces inclusive los tiempos de formación de nuestras carreras universitarias de nuestros profesionales e inclusive de los trabajos de investigación a veces quienes somos investigadores abordamos un tema y empezamos a desarrollarlo a través de la investigación o empezamos a investigar sobre algún tema y mira que no hemos volteado ni la mirada cuando ya nos pasó el tren y ya tenemos que empezar a buscar otro tema porque lo que habíamos pensado ya fue sobrepasada la realidad de manera sobresaliente en este sentido yo sí creo que hay nuevas herramientas nuevas técnicas que tenemos que abordar las universidades y los centros de formación tienen que abocarse a superar los tiempos de formación a ser mucho más expedito y a utilizar todas las técnicas y herramientas necesarias que algunas vuelvo insisto que no las vemos con muy buenos ojos pero hay que saber aprovechar esas herramientas y esas técnicas yo recuerdo en el ámbito gerencial y con esto voy concluyendo recuerdo en el ámbito gerencial cuando hacía por allá un posgrado decía un profesor me formé un poco en el tema de gerencia pública y decía el profesor miren hay técnicas y herramientas para la planificación para el análisis para el diagnóstico y para el desarrollo de programas planes y políticas que son comunes y que indudablemente a pesar de que un gobierno pueda ser de izquierda a derecha o de lo que sea o de algún corte ideológico que pueda ser inclusive antagónico la herramienta es útil para ambos donde va a cambiar el enfoque y el objetivo que tiene esa política pero la herramienta le va a ser útil a un gobierno a derecha o un gobierno a izquierda vaya usted a saber decía el profesor cómo usted la sabe aprovechar si la sabe aprovechar y en función del enfoque que le quiera dar y del objetivo que le pretenda alcanzar pues tendrá éxito pero si no sabe aprovechar las nuevas técnicas y herramientas que han sido probadas en el ámbito gerencial por ejemplo entonces ustedes están perdiendo su tiempo bueno en fin yo quería intervenir en este sentido agradezco la invitación y bueno quedo atento a cualquier pregunta u otras intervenciones que son muy interesantes muchísimas gracias gracias a ti José quisiera dar la palabra a la doctora Indira que también fue invitada y luego vamos con Gregory me disculpas Gregory gracias sí buenas noches muchas gracias por la invitación y creo que el espacio el título sobre todo está muy es muy rico ¿no? para desarrollar porque obviamente este hay muchos aspectos que que vale la pena tocar como es el tema de la educación el tema por supuesto del salario y la jornada laboral porque no solamente se trata de de la crisis que tenemos con el tema del del derecho al del del salario sino con el problema que tenemos de la jornada laboral que antes estaba establecida que eran ocho horas y que está establecido no solamente en la constitución y en la ley orgánica del trabajo que son ocho horas de trabajo que creo que ha variado pero que hoy pues este público y notorio que muchas personas tienen que extender su jornada de trabajo para poder asegurar este llevar algo de dinero para sus hogares ¿no? y cumplir por lo menos este resolver el tema de 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 los alimentos pues porque hablar de canasta básica es impensable entonces creo que bueno que ese título que que se eligió de este Venezuela se arregló creo que para los únicos que se arregló Venezuela es para los esclavistas y para los evasores de impuestos porque para el resto de la población está claro que Venezuela está muy mal y aquí por supuesto pues este está claro también que muchos de los que estamos hoy en este espacio este fuimos privilegiados porque somos hijos de la educación pública de calidad y gratuita que obviamente también está desaparecida y está en quiebre digámoslo así dentro de lo que es todo el sistema educativo no solamente a nivel de las escuelas básicas y secundarias sino también a nivel de lo que es la educación superior universitaria entonces bueno este es un privilegio todos los que estamos aquí porque estamos hablando desde lo que fue nuestra experiencia y todo nuestro proceso de formación este en una Venezuela que por supuesto es muy distinta a la que está enfrentada hoy los jóvenes venezolanos este que muchos están por supuesto excluidos del sistema de educación y que que también este están afectados por la crisis que están viviendo los maestros y los educadores en razón de este los bajos salarios que hay en Venezuela que rayan por supuesto en niveles de esclavitud porque pues este para nadie es un secreto que un salario mínimo de 7 dólares mensual este confort en atención a la ley este no 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 se corresponde pues a a lo que pudiera ser un un sistema o un régimen laboral que está sea democrático y respetuoso pues de las disposiciones previstas en la constitución nacional y este también quería comentar aquí el tema de las desigualdades ¿no? que si bien pues uno entiende que el desarrollo es desigual y combinado y que este pues siempre van a haber esas brechas y esas desigualdades estamos pues frente a una situación de catástrofe y al mismo tiempo en eso yo sí concuerdo con una de las profesoras que intervino que habló de la paradoja ¿no? y eso pasa por preguntarnos hacia dónde va el país hacia dónde va el país porque no es solamente responder a la crisis actual y de la aquí y de la ahora sino también lo que significa proyectar el país al futuro de cara al futuro y a los desafíos que también se plantearon como son los temas de la inteligencia artificial que yo creo que son aspectos que hay que tocar y que probablemente eso dé para otro space y que me parece extraordinario que las personas que hablaron y tocaron las profesoras que tocaron estos temas este mira este hay que seguir difundiendo y sensibilizándonos sobre esta situación de catástrofe porque está claro que 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 se trata pues de hay un proceso de desconstitucionalización porque se está violando por ejemplo este planteamiento con respecto al tema educativo de que los educadores van a ser reemplazados por militantes del partido de gobierno o van a ser sustituidos por milicias o por este jóvenes de la chamba juvenil o de estas cosas uno por supuesto se sorprende sobre todo porque bueno este uno viene de formarse en y sobre todo teniendo en cuenta pues las banderas estas que alzó el presidente Chávez cuando planteó el tema de la defensa de la constitución entonces creo que aquí lo que estamos es en un proceso de desconstitucionalización frente a un proceso de un movimiento que estamos en defensa de la constitución y de los derechos que allí están desarrollados porque por ejemplo ese tema de la educación este los parámetros para el ejercicio de la profesión de la educación están establecidos en la propia constitución de la república bolivariana de venezuela en la ley orgánica de educación y por supuesto en el reglamento del ejercicio de la profesión docente que también está regulado y está estipulado dentro de lo que es el paraguas de derechos fundamentales que rige el ejercicio de la profesión docente entonces pues sí esto aquí el tema da para muchas cosas pero de lo que se trata esencialmente es de eso de un proceso político que está planteado desde la desconstrucción de la institucionalidad y que frente al caos entonces bueno toca privatizar o ceder al sector privado para que administre esto porque está claro que ya la institucionalidad colapsó y este el otro tema es avanzar y seguir defendiendo los valores democráticos y constitucionales que nos dimos todos los venezolanos a raíz de la promulgación de la constitución de 1999 entonces bueno creo que eso es uno de los aspectos pues interesantes a destacar aquí este y un otro aspecto es lo que planteaba este se planteaba con el tema de de la paradoja pues con el tema de la mutación del mundo constitucional porque efectivamente el tema de la cibernética el tema de la automatización el tema de la de la de la revolución tecnológica de la de las tecnologías de información están dejando sin piso el mundo del trabajo y eso por supuesto este nos obliga a replantearnos cómo el país va a asumir esos desafíos porque si no entonces uno siempre pues este estuvo participando pues de esos procesos que se lideraron y que se llevaron a cabo en Venezuela este que era el tema de el desarrollo de las nuevas tecnologías el tema de en Venezuela se tocaron los temas como el tema de la telemedicina cuando se planteó la posibilidad de crear de llevar al espacio este el tema de del satélite Simón Bolívar después el otro satélite para el tema de la teleobservación pero todo eso en función de un desarrollo tecnológico que cerrara la brecha de desigualdad entonces uno pues se montó en un proceso revolucionario de cara a esos nuevos desafíos que por supuesto eran parte del discurso del presidente Hugo Chávez y que uno hoy se pregunta mire qué pasó con todo eso porque entonces frente a eso lo que se viene es la esclavitud y bajo ninguna circunstancia un país como Venezuela que además tiene una una historia y una trayectoria este desde su propia formación como país republicano este el tema de las libertades uno dice mira de qué se trata esto entonces este creo que 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 hay mucho por 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 resolver digamos así en el país y creo que uno de los temas esenciales y vitales en este momento además del tema de por supuesto de la educación es el tema del salario porque creo que al resolverse el asunto del salario el país pudiera agarrar oxígeno y cuando me refiero al país me refiero al pueblo no a la Venezuela entre comillas que se dice que se arregló hay personas que están en situación de hambruna en el país y eso no lo puede no se puede negar o no se puede ser indolente y decir esto no está pasando entonces creo que hay muchas cosas que tienen que ver por supuesto con un país que por supuesto toda la institucionalidad se volvió obsolescencia entonces cómo hacemos para avanzar y retomar porque no se trata de que aquí vamos a inventar la rueda no no ya aquí hay unos procesos que comenzaron a andar desde Chávez y que esos esos procesos que que estaban trazados para disminuir las brechas de desigualdad quedaron a un lado para propiciar otro proceso político que le ha dado la espalda a los sectores vulnerables y populares y yo lo puedo decir con mucha propiedad porque tuve la oportunidad de trabajar con la profesora Dina Bastida en la corredacción de muchas de las leyes habilitantes después del proceso constituyente y de la promulgación de la constitución y recuerdo que uno de los elementos esenciales cada vez que se llevaban los proyectos de ley al presidente Chávez era que y dónde están los indígenas aquí y dónde están los derechos de los este de los trabajadores dónde están los derechos de los sectores vulnerables eso era una este uno de los aspectos esenciales ¿no? en aquella en aquella aquel proceso revolucionario que que inicialmente se hidió ¿no? entonces este Venezuela dio pasos importantes no solamente en la defensa de los derechos humanos sino también en aspectos que tienen que ver con el tema de estar preparada para este tiempo a los desafíos que se están se están que se están planteando ahora que tiene que ver con el mundo del gobierno electrónico eso se discutió mucho y de eso se habló mucho este el tema de la teleeducación el tema del teletrabajo el tema de la telemedicina que cuando estábamos en plena pandemia que hubo toda esa crisis que por supuesto fue lo que terminó de colapsar el sistema educativo yo nada más decía mira este este era el momento para que nosotros nos montáramos con todas esas plataformas en poder dar respuesta y que el estado le diera respuesta a todas esas personas que por supuesto quedaron al margen del estado porque obviamente no se pudo hacer nada por ella y que por supuesto a eso se sumó el tema del bloqueo económico entonces este hay muchos aspectos que de verdad valen la pena este desarrollar aquí y que creo que Venezuela ya ha avanzado ¿no? y que el tema de la de las universidades ya nosotros tenemos que prepararnos como bien se comentó para un mundo que 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 está desapareciendo este muchas de las universidades hoy a nivel mundial se está educando de manera virtual y por supuesto era impensable en nuestra época que a uno le llegara el título al correo postal de la casa y que bueno este estudiaras de manera virtual y eso pues es una realidad que se viene como bien lo plantearon este las profesoras con el tema de la inteligencia artificial entonces ¿cómo el país va a asumir esos desafíos? y aparte de que cómo los va a asumir también este cómo vamos a cómo se va cuál es la política que que tiene el estado venezolano para este porque yo recuerdo que cuando se hizo aquel proyecto que fue y aquí se ejecutó aquel plan de alfabetización para para que la gente aprendiera y que las brechas en materia de alfabetización se cerraron no solamente era en materia de alfabetización de que la gente aprendiera a leer y escribir sino también las brechas de alfabetización tecnológica que de eso se ejecutaron muchísimos programas y que obviamente tenían que estar en marcha hoy y todo eso desapareció entonces uno se pregunta ¿verdad? cómo qué vamos a hacer porque o el o el estado se actualiza y este nos inscribimos pues en una dinámica de primero reconstrucción y lo otro es modernización de la institucionalidad y por supuesto eso pasa por el sistema educativo por el mundo del trabajo y por una serie de el tema del sistema de salud y y bueno el tema de la seguridad social del país ¿no? que que al quebrarse por supuesto lo que queda es el tema de la privatización y por supuesto que eso responde a una agenda que este neoliberal y a una agenda que está planteada para este desplazar al sector público y entregar todo lo que no funciona que el estado no puede resolver a la empresa privada y incluso el tema es mucho más grave porque no es ni siquiera un tema del neoliberalismo sino que es un tema mucho más profundo porque se trata de esclavitud porque no se puede trasladar porque todavía bueno mira en el mundo hay neoliberalismo los Estados Unidos Francia pero bueno la jornada laboral es de 11 dólares la hora 10 dólares 15 dólares pero cuando tú le hablas en Venezuela que el sector privado está produciendo y que le va muy bien y que la Venezuela se arregló y que hay una recuperación económica pero que hay gente en hambruna porque gana 7 dólares de salario mínimo y por supuesto que no todo el mundo puede profesionalizarse porque si estamos en crisis nosotros que somos profesionales y que tuvimos el privilegio de educarnos en la educación pública que ya no existe entonces ¿qué va a quedar para esas personas que por supuesto no han tenido durante los últimos años la posibilidad bajo la circunstancia bien sea del bloqueo bien sea de las cuestiones del mal manejo en la administración de los recursos del estado lo que sea pero hay una hay un pueblo y hay una ciudadanía que quedó al margen del acceso a los derechos fundamentales esenciales para sostener la vida y esa gente vive hoy en esclavitud en Venezuela y eso es lo que hay que este creo que de las de las cosas más prioritarias que hay que atender porque obviamente hay muchos problemas esto es catastrófico pero este creo que uno del aspecto fundamental de la defensa en estos momentos es la recuperación del salario y de la jornada laboral para que tanto los 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 trabajadores del sector privado como los trabajadores del sector público puedan tener un oxígeno y por lo menos puedan resolver el tema de sostener la vida porque creo que eso es de los aspectos fundamentales hay gente que trabaja en Venezuela por comida o sea que ni siquiera tiene salario porque cuando el patrono le calcula la comida dice mira en comida nada más me gasto un dineral entonces bueno yo te voy a vas a trabajar por comida y eso es inaceptable en un país como Venezuela al margen de toda la situación que hay del bloqueo económico y financiero porque obviamente Venezuela no es Cuba porque Cuba es una isla no tiene los recursos minerales ni tiene todo esto que toda esta riqueza que tiene Venezuela y que bien lo decía el mismo Juan Pablo Pérez Alfonso que la participación fiscal es fundamental para el sostenimiento de los derechos fundamentales del pueblo y de la ciudadanía y obviamente es de las cosas que están más afectadas sobre todo después que uno ve o lee las leyes que se han aprobado en el Congreso o en la Asamblea Nacional que eximen de excepción fiscal a los inversionistas o a los sectores privados entonces bueno en realidad esto da para mucho hay un otro aspecto que si quisiera comentar ya para para concluir y es el tema de la paradoja con la paradoja a la que nos enfrentamos con respecto al tema este de la constitución dirigente que es la que digamos nosotros estamos defendiendo frente a la desconstitucionalización como los criterios que de estos actores políticos que dicen que no no bueno vamos a flexibilizar aquí todo y que se vayan los maestros y que entonces este aquí vamos a dejar que que los bachilleres den clase y bueno pare de contar que obviamente es un discurso desconstitucional que está en contra contraviniendo los valores democráticos y los valores y los principios previstos en la constitución nacional que es la constitución de Chávez no además entonces uno dice pero como esta gente que se dicen chavistas hijos de Chávez están atentando contra la constitución de Chávez eso es una de las cosas que realmente preocupan y el otro aspecto que también quería comentar es que aparte de esta constitución dirigente que nosotros estamos defendiendo y que por supuesto de alguna forma también está mutándose y que hay que ponerse en frecuencia con los nuevos desafíos y los nuevos cambios tiene que ver también con que hoy existen nuevas formas de dirección política que no son ni el partido ni son las tradicionales que nosotros conocemos previstas en la constitución nacional y que se inscriben en una teoría constitucional que es la teoría constitucional cibernética y es allí donde entra todo un modelo de un sistema político diferente que eso pasa por el dueño de twitter con 59 6 57 satélites que acaba de enviar el año pasado para el tema de la conectividad a nivel global esto pasa por supuesto por una agenda que tiene que ver con la automatización y por supuesto de procesos que tradicionalmente se hacía de manera este de lo hacían los humanos como dice ahora tenemos que ver si validarnos para que la máquina nos diga el robot si somos humanos o no son aspectos que bueno que hay que discutir y que yo creo que Venezuela y el presidente Chávez en su momento lideró un proceso que iba en esa frecuencia en paralelo con pues todo el desarrollo de una política laboral y una política de protección y defensa de los derechos laborales y este enmarcado a cerrar por supuesto las brechas de desigualdad del país bueno en general eso era lo que quería comentar y agradecer por la participación y la invitación y de verdad pienso que todas las intervenciones han sido fantásticas y que bueno que existen estos espacios porque eran las discusiones y los espacios que hacíamos y que en las universidades pero que ya eso ya no existe ¿no? porque antes nos encontrábamos en el mundo universitario antes nos encontrábamos en la universidad antes íbamos allí entonces bueno yo recuerdo que bueno toda esa generación creo que aquí deben haber algunos profesores universitarios que bueno que nos formaron y que bueno pero ya todo eso se cerró entonces que vamos como nosotros vamos de aquí y que por supuesto uno no encuentra toda esa intelectualidad y todo todo esos todos esos ese mundo académico que por supuesto acompañó el liderazgo del presidente Chávez y a la revolución bolivariana este bueno el profesor Francisco Mieres el profesor uno todos esos profesores este bueno yo no los veo por ningún lado a esa gente este algunos fueron ministros de Chávez que fueron profesores universitarios el profesor Navarro por ahí a veces lo escucho me entiende pero era por lo menos eran profesores universitarios y si se fueron a sus cargos bueno ya quedó la universidad y siguió formando gente pero es que de pronto aquí esto fue como se apagó el país en el sentido de que bueno este pero de las cosas más afectadas es el tema del conocimiento y creo que también una de las personas que me antecedió dijo algo muy importante que es el tema de la de la formación científica y el tema de la investigación todo este tema de la inteligencia artificial todo este tema de la automatización de la cibernética todo esto es desde la desde los centros de investigación del país entonces si si están en crisis las universidades las escuelas de primaria de bachillerato los maestros con los zapatos rotos la gente que no le alcanza para comer imagínate y pensar en lo que es el mundo del conocimiento y lo que es los centros de investigación que era lo que tenía que estar pensando y avanzando hacia los desafíos que Venezuela tiene hoy y que por supuesto es una paradoja pero obviamente también hay que plantear que estamos frente a una catástrofe y eso hay que decirlo para ver cómo nos recomponemos como 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 sociedad y como pueblo porque hay una desestructuración que que responde por supuesto a una agenda pero que también tiene que ver con los nuevos tiempos y los desafíos ahora quién va a asumir esos desafíos dónde están los discursos dónde están los liderazgos porque todo el mundo habla del oro de Londres todo habla de los del arco minero de las minas todo el mundo yo lo que veo es que hablan es allá sí de Cigo de Chevron de todo eso es muy importante porque esa es la riqueza del país nacional y por supuesto el patrimonio del país en el exterior pero ¿y dónde está el mundo académico y universitario que es el que va a acompañar los procesos de transformación y el futuro de un país que 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 obviamente exige ya una generación a unos niños y a unos jóvenes que demandan y que exigen no quedar excluidos no quedar este fuera de esas desigualdades por las que por supuesto luchó el presidente Chávez y se enarbolaron las banderas de la revolución bolivariana y para terminar pues yo quiero dejar por aquí algo que publiqué en estos días ¿no? y que tiene que ver con el tema de la revolución y es un pensamiento que dice ¿y cuál es la última revolución que tú dices? no existe ninguna revolución final o última como quiera llamarla pues la cifra de las revoluciones es también infinita nosotros este es una obra de un escritor ruso entonces eso pregunto o sea que ya aquí nos quedamos no el país no se puede quedar detenido en el tiempo el país tiene que seguir y que ojalá uno quisiera escuchar en los discursos tanto que en arbol el presidente Nicolás Maduro como de sus este acompañantes y todos estos ministros y toda esta gente por lo menos un poquito de este frecuencia con la realidad primero del país este porque habla mucho de trabajar de que hay que trabajar o trabajar producir y trabajar pero no podemos producir y trabajar en el esclavismo ganando 7 dólares sometiendo a la gente a ganar 7 dólares en mensuales ¿me entiende? entonces este hay que seguir trabajando en este en la defensa de los derechos laborales de momento para que realmente el país pueda oxigenarse el sistema educativo pueda de repente este mejorar un poco y por supuesto ya plantear los otros dile que que tiene que plantear el país pues porque obviamente hay hay de todo acá este la crisis es bastante y no es que uno sea fatalista o que uno sea este no sea optimista porque obviamente no se trata de eso sino que se trata pues de este prestar especial atención a a los problemas que está afectando la gente que está afectando a la población más vulnerable entonces bueno que tengan buenas noches y gracias sí muchas gracias Indira quisieras Luigino agregar algo a tu intervención anterior si veo que tienes la mano levantada Luigino siempre me coleo no no pero no te puedes colear no te puedes colear ahora viene Luigino por favor apaga el micrófono aló aló sí te escuchamos le lleno no 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 rapidito lo único que quería decir era varias veces ha salido el tema de la inteligencia artificial lo único que yo quería decir era que que no nos preocupemos tanto en el sentido de verla como algo estilo lo que vemos en las películas posapocalípticas que va a venir va a quitarnos el trabajo y todo eso lo que sí es que tenemos que entender que es una herramienta más que está apareciendo y que tenemos que aprenderla tenemos que aprender a usarla tenemos que dominarla este incluso en las mismas intervenciones tanto de Diana o Valles y de varias otras personas estoy escuchando Lulaima no sé si se hagan problemas de conexión míos ¿aló? ¿aló? ya va ¿no se oye? sí yo te oigo perfectamente Juan Carlos es que no se oye espera un momentito sigue hablando sigue hablando sigue hablando ah no lo que este que en varias intervenciones oye se ha hablado acerca de los problemas que hay en el periodismo de que no se está haciendo ya periodismo de investigación sino que muchas veces nos estamos limitando al copia y pega a copiar las cosas de internet y eso es algo grave porque si no salimos de las oficinas a investigar los problemas que hay en el país oye estamos afectando gravemente la democracia como dijo Lulaima ¿no? es algo que que afecta gravemente a todo ¿no? pero por otro lado siempre hay que hacer un tipo de notas lo que llaman caliches las notas aburridas o las notas digamos que hay que hacerlas porque es la línea editorial del medio que muchas veces bueno te llega la el audio con la declaración del ministro o el audio con la declaración de no sé quién y que bueno eso es una nota digamos que es una nota de prensa típica de lo que llaman pirámide invertida que eso se que eso debería hacerse rápidamente eso yo creo que es el tipo de cosas que van a terminar haciendo las inteligencias artificiales porque es algo que simplemente llanamente se le va a decir esto hazme una nota de prensa yo creo que eso es algo que las inteligencias si no lo están haciendo ya lo van a estar haciendo en cuestión de meses o en cuestión de semanas porque están bastante avanzadas lo que nunca va a poder hacer una inteligencia artificial es hacer una investigación al estilo de por ejemplo saber cuáles son los problemas que hay en estos momentos en el barrio tal porque para saber los problemas en el barrio tal hay que encaramarse hay que irse al barrio tal hay que entrevistar a la gente hay que hablar con la gente y que escucharla y eso no lo puede hacer una inteligencia artificial en estos momentos a menos que le pongamos patas a una computadora y la computadora se vaya caminando al barrio y vaya haciendo las cosas y eso todavía no va a pasar si queremos investigar el paramilitarismo y su influencia en los agricultores del estado apure la única forma de hacerlo es irnos al estado apure y hablar con los agricultores del estado apure eso no lo puede hacer una inteligencia artificial inclusive cosas como por ejemplo cosas que nos pasan en el ministerio de la cultura las efemérides tú quieres hacer una efeméride de la batalla de Arequipa o de la batalla de no sé qué broma lo buscas en Google y te encuentras 30 artículos pero los 30 artículos son todos una copia uno de otro cuando eso muy bien hay una biblioteca nacional con 50 libros sobre el tema hay un centro nacional de historia lleno de historiadores donde los que puedes entrevistar eso no puede ir allá no puede ir una inteligencia artificial allí tiene que ir un ser humano un periodista con su lápiz, papel grabadora, teléfono lo que sea entrevistar a los historiadores meterse en la biblioteca y ponerse a leer los libros y eso es yo creo que es parte del periodismo que hay que rescatar que lo tenemos muy olvidado porque ahorita todo lo queremos resolver con copypaster esos tranquilos que las inteligencias artificiales no pueden hacer eso la inteligencia artificial si ustedes se ponen a probar con ChatGTP ustedes se van a dar cuenta que ChatGTP sabe mucho pero de lo que se consigue en Google ChatGTP es simplemente una base de datos gigantesca de todo lo que se consigue en internet él te busca las cosas en internet y te lo explica todo en un lenguaje bonito pero es eso lo que está en internet y nosotros aquí en Venezuela tenemos mucho que hacer mucho periodismo mucha investigación muchos reportajes hay que hacerlo pero saliendo a la calle a hablar con la gente a hacer investigaciones a utilizar lo que llaman también este tipo de base de datos de lo que hace Víctor Majano con la tabla ese tipo de investigaciones eso es lo que hay que hacer ahorita y yo creo que eso hasta es bueno hasta es bueno que le dejemos a las máquinas hacer los caliches y que los seres humanos nos pongamos a hacer las cosas de los seres humanos y que más nadie puede hacer sino nosotros eso era lo único que quería decir gracias muchas gracias Luigi ahora Gregory que tiene esperando como 300 años si se te escucha lejos pero se te escucha ¿me escucha? ¿ahora sí? sí bueno agradecido por la oportunidad de Uriayma mira esto las herramientas digitales se han transformado prácticamente en un máximo del patrón de comportamiento de las sociedades últimamente y esas son realidades es imposible que prácticamente nosotros a través de las redes nosotros este año apenas llevamos 36 días y tú tienes que analizar los hashtags que se han posicionado a través de las redes como focos de atención en Venezuela en los últimos 36 días ¿cuáles son las temáticas estratégicas interesantes en función de todo lo que hemos hablado esta noche aquí? ninguna están concebidas en farándulas están concebidas en chismes están concebidas en temas que del punto de vista estratégico en función por lo que están pasando no solamente en Venezuela sino en las diversas regiones del mundo no generan ningún tipo de resultado positivo ¿y por qué? porque bueno todo eso está concebido en función de trabajar una población objeto y la población objeto entonces te conlleva a generar un patrón de comportamiento sociológico hay temáticas muy importantes que ahorita nadie está hablando el resultado del foro económico mundial de Davos pero bueno pero ahí se plantea un reseteo de la economía mundial los resultados de los resultados de Davos están concebidos en resetear la economía mundial ¿por qué? porque ya hubo una paralización del mundo en la época del COVID en el año 2020 ¿cuántas matrices de opinión de hashtag hoy día se han posicionado a través de esos temas de orden estratégico? ninguno por lo menos aquí no pero también tenemos algo muy interesante este año vienen 84 procesos electorales en el mundo y prácticamente los resultados van a marcar un nuevo orden geopolítico la gente no ha llamado la atención la econometría como herramienta de datos es un tema muy importante uno o sea lo estratégico a nivel mundial ahorita es el manejo de los datos es el manejo de los datos si tú revisas por lo menos los últimos indicadores de índice de competitividad mundial está concebido en 96 indicadores que te dicen cómo está la competitividad de las regiones los países los estados y las ciudades porque eso no es un indicador de un hashtag de internacional ¿por qué? ¿saben por qué? este año es electoral previendo el año 2024 ahí salen ya los candidatos a tomarse fotos con una viejita en un barrio eso es absurdo pero hay una realidad la herramienta digital está concebida que los hashtag a los hashtag se posicionen sobre eso porque es la atención y en función de eso te genera el patrón de comportamiento sociológico ¿cuál es el posicionamiento de un hashtag? 2000 3000 5000 6000 sobre qué universo los que tienen celular en Venezuela 10 millones 11 millones 9 millones 14 millones es ínfimo entonces es inconcebible que ese número o esa cifra marquen la pauta del comportamiento sociológico de una región es absurdo miren esto cuando el código enigma es una película muy interesante se hace un pequeño análisis retrospectivo Winston Churchill y posteriormente la guerra fría ah pero la mediática que generó la guerra la mediática que generó la guerra fue un acuerdo del estado o sea que el estado estaba a favor de que la temática que se generó en los medios fue la que el estado dispuso que saliera en los medios entonces tú dices bueno que mediático ahorita estamos viendo a través de las herramientas digitales nada estratégico modelos de gestión de ciudades inteligentes eso aquí no se discute en América Latina y el Caribe 19 ahorita municipios en América Latina que están implementando modelos de gestión de ciudades inteligentes y ciudades digitales pero porque eso aquí no se maneja ah porque es un tema de econometría es un tema que arroja datos es un tema que arroja cifras es un tema que arroja patrones de comportamiento ah pero es un tema que también alerta a las sociedades es imposible que un hashtag de medios regionales y locales se posicione cuando tape un hueco eso es absurdo siglo XXI Cortemonte Iluminal Avenida esas son las temáticas de posicionamiento de las herramientas digitales hoy día de una sociedad del siglo XXI aquí nadie habla de los indicadores de empleabilidad de los indicadores de consumo aquí nadie habla de cuántos quinto años hay ahorita en los 335 municipios del país y en función de esos de esos de esos jóvenes que apenas ahorita casos 3-4 meses se han de arrojar qué les depara en su proceso formativo por eso claro cuando yo veo un poco el contexto del tema del INSE eso a mí no me interesa y saben por qué no me interesa porque hay temas más importantes ahorita que está preocupado de los posibles reporteros que genere el INSE eso para mí no es nada estratégico prácticamente Estados Unidos apenas con 338 millones de habitantes es una potencia pero después te sigues China que tiene 1400 pero el domingo pasado ya la India es el país más poblado del mundo ah pero si Brasil Venezuela y Colombia se unen es casi el 84% de la población norteamericana entonces podemos ser una potencia así de la región ah pero ahorita vienen las elecciones de Argentina pero hay elecciones en Paraguay hay elecciones en 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 América Central pero también regionales en Colombia hay una dinámica de geopolítica internacional que no pasa por nada con los hashtags de posicionamiento de las redes venezolanas ¿y por qué? entonces ¿es un tema del periodismo o es un tema tú no ves que los medios televisivos ¿a quiénes llevan a los a los a los canales o a los espacios de 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 entrevista pública? ¿a los mismos? es un refrito de los mismos es un refrito ¿quiénes los ven? la población objeto ¿la población de qué? ¿del millón de votos? ¿de los dos millones de votos? ¿de los tres millones de votos? ahí vamos ese son yo creo que ese es el tema estructural aquí se han pasado este espacio lo irán ojalá lo vuelvas a dar de manera permanente sistémica y periódica ¿por qué? porque estos son espacios utópicos que como lo dicen los antecesores ya no hay espacio ya de discusión y tenemos que aprovecharlo hasta que el expediente de Twitter nos lo permita ¿sabes por qué? porque las pretensiones de Elon Musk en función al Foro Económico Mundial le lo dijo de Davos yo no voy a permitir que los actores que participaron en el Foro Económico Mundial dominen el mundo ¿y cuáles son las pretensiones de Elon Musk con respecto a las herramientas digitales? la sabemos estamos preparados a los nuevos desafíos del mundo ¿alguien sabe qué va a pasar de aquí al 2030 como sociedad? ¿y por qué entonces la misma temática de los hashtags siguen siendo los mismos de bajo nivel? lleve una silla de ruedas lleve a la señora para esos son temas están descontextualizados del orden de la geopolítica internacional hoy día dicen bueno los perfiles de las nuevas personas que van a gerenciar modelos de gestión de ciudades ¿cuántas empresas se han activado? ¿el proceso formativo está vinculado a la realidad empresarial local? ah pero el sistema económico venezolano ahorita está dolarizado eso es una realidad entonces los sistemas de exportación están concebidos en función a qué pero la realidad local está concebida en función a qué de tal manera que hay temas Luis Ayma y todos los compañeros que están aquí indistintamente como ustedes lo quieran ver el chat GPT bueno sí la inteligencia artificial sí en Barcelona España está el primer instituto de inteligencia artificial muy interesante ah pero en Latinoamérica hay un programa hay un programa latinoamericano de jóvenes programadores que Venezuela no participa y porque eso no es un tema y que son cursos gratuitos de formación 24 cursos gratuitos un programa latinoamericano de jóvenes programadores vinculados a la inteligencia artificial y porque eso aquí no es un tema de discusión un tema para insertar a los jóvenes ¿por qué? sí porque aquel nivel es otro la gente está desmotivada la gente a lo mejor el cansancio pero es que la mediática te conlleva eso porque hay un laboratorio que está concebido para eso entonces como aquí varios que dijeron que había un momento perdón perdón Noel cierra el micrófono por favor que está creando interferencia gracias ok continúa Gregorio ok como había momentos que en mi época tú comprabas el nacional el universal últimas noticias y te habían tres cuatro cinco cuerpos y habían cuerpos de investigación muy interesantes pero eso ahorita ya no se discute eso ahorita ya no aparece entonces yo creo que este espacio con este cúmulo de gente que hay aquí yo pienso yo pienso que lo más importante posicionar en hashtag temáticas bien interesantes que comienzan también a reordenar el foco la focalización de los pensamientos sentimientos deseos sobre temas importantes sobre temas estratégicos que nadie los toca ¿por qué? porque hay intereses pues ah pero también hay una realidad el tema periodístico bueno perfecto pues y no es el tema del gremio son los temas de los intereses de cada uno de los compañeros cada uno de los compañeros ¿por qué? si porque no hay un tema de situación país hay un tema que somos una sociedad muy polarizada es imposible que un hashtag esté posicionado de hace tres días por la serie del Caribe por un tema de un estadio por un jacuzzi o sea eso es absurdo es un tema que hoy día tú tienes cosas más importantes que hacer y más importante que pensar entonces la mediática la herramienta digital lleva y está concebida está diseñada está planificada está orquestada en un escenario de laboratorio para persuadir de manera permanente y sistémica al patrón de comportamiento sociológico entonces ahí juega un papel muy importante bueno el papel del periodismo el papel de los difusores pero también el papel de este cúmulo de participantes en este escenario muy estratégico de utopía tertulis de la tertulia utópica que yo pudiera llamarlo que nos encarguemos en temas estratégicos permanentemente y evitar que esos hashtags se transformen en un centro de atención y que en consecuencia se transforme en un patrón de comportamiento de verdad que hay temas muy interesantes y el tema formativo es obvio que es vital pues de verdad que no quiero extenderme porque tenemos ya como una hora y media casi dos horas y yo agradezco la oportunidad del espacio por parte tuyo Loiraima y un gran abrazo y saludos para todos feliz noche gracias Noel y ya para ir cerrando el espacio después vendría Salomón y finalmente Modaira para cerrar ya que ya tenemos efectivamente tenemos ya como tres horas y ha estado muy 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 denso muy intenso y sobre todo muy enriquecido este espacio de verdad agradezco a todos los que han participado entonces Noel por favor Buenas noches a todos este escuchando con detenimiento las intervenciones sin efectivamente en este proceso digamos de la evolución de lo social de lo que consideramos nosotros la interacción social de lo que la real política que vemos en el mundo real de lo físico de lo que interactuamos físicamente versus la realidad virtual que se establece nada más y nada menos en las redes sociales considerando las redes sociales yo no lo veo ya como redes sociales veo simplemente como medios de comunicación de interacción y evidentemente los espacios como bien dice Gregory como Indira expresó anteriormente el debate de lo público de lo privado del ser humano de lo que es socialmente aceptable quedó relegado a un hashtag y queda relegado a un hashtag simplemente porque nos enajenamos nos alienamos a la nueva caja negra que hace unos 20 años era la televisión y hoy en día es el celular bien dice Beyu Shulhan en la sociedad de la transparencia y en psicopolítica que estamos enajenados a ser maximizados creer que lo estamos haciendo bien pero quedamos cansados y es un aspecto filosófico que tenemos que abordar porque ciertamente en lo que consideramos lo político el espacio público de lo que debatimos en generación de políticas para llevar bien la sociedad y que nos enmarcamos en un hecho social venezolano particularmente criollo de una revolución que nació de una u otra manera en el 98 y fue proyectándose a lo largo de estos 20 años bueno este vemos como yo lo veo en lo particular como una especie simplemente alimentar a lo que no se cambió no cambiamos el modelo como consecuencia nos adaptamos a la tecnología que desarrolló el viejo modelo y lo digo con la responsabilidad del caso porque todos estos días las tendencias lo que llamamos tendencia el estadio monumental Simón Bolívar que tenía otros nombres en su momento de construcción en la serie del Caribe en una sociedad como diría Meyuchu Han vuelvo insisto en ese filósofo surcoreano profesor de alemán este vemos que simplemente seguimos llevándonos al son que nos toque la colonización del pensamiento y hay que verlo con sentido crítico hay que verlo con sentido muy crítico porque por un lado los quejamos de las cosas bien que se están haciendo bien y que se están haciendo mal pero quizás nos miramos un poco el aspecto social el aspecto humano el aspecto ético el aspecto simplemente de la lógica de cómo construimos la narrativa porque simplemente estamos absortos de una tecnología que nos arropa fíjate tenemos una oportunidad de compartir en Twitter oportunidades de compartir que no teníamos hace 20 años porque simplemente hace 20 años para poder hacer estas interacciones debíamos asistir a un foro en una universidad o a un foro en un espacio que se organizase entonces bueno la oportunidad que quizás de un lado lo positivo hay un positivismo que hace 25 años decía que internet iba a ser totalmente libre y que los gobiernos no iban a interactuar los gobiernos no iban a tener nada que ver con la libertad de la información que nos ofrecía el internet 1.0 entre el 90 y el 99 y resulta que hoy en día somos esclavos literal esclavos de lo que hace 25 años pregonamos como libertad y eso va para todos los ámbitos va para todos los ámbitos yo coincido culillino hay temas muy relevantes en el ejercicio de la profesión periodística este yo como periodista veo 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 todos estos días el tema del debate que se planteó con los cursos o el curso que pretende o pretendió tengo entendido que lo eliminaron de la propuesta que era el INSE de promover un curso para reporteros claro fíjense un gremio periodístico que se ofendió ante la posibilidad de que un instituto de capacitación educativa que hace 30 40 años era muy respetado en términos del modelo de educación que se pretendió hacer con Luis Beltrán Frente y Figueroa al Frente cuando lo que se creó hasta la realidad de simplemente llevar una profesión que tiene muy noble que tiene mucha preparación que en su precepto formativo este este se incluye en suspenso una diversidad de temas de una diversidad de análisis de bibliografías de 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 profesiones anexas que se confluyen en una carrera para terminar ser reducto simplemente en un curso virtual simplemente porque la tecnología lo permite y así es todo así como ahí ahorita se establece el tema de la programación sin código entonces por ejemplo con el perdón de Luigino que es licenciado en informática regresado de la universidad central este bueno nada se murió la formación para los informáticos para los ingenieros en computación porque ahora resulta que hay cursos de programación sin código simplemente atendiendo a la necesidad de los que desarrollaron el código de una manera más simple de buscar la manera de que los que no tienen ese acceso de esa información puedan hacer cosas eso pasó cuando antes que naciera por ejemplo este los manejadores de contenido de la página web este WordPress por ejemplo antes tenías que aprender a programar tenías que hacer de diseño tenías que hacer de fotografía para poder hacer una página web con WordPress simplemente se acabó el trabajo del programador porque WordPress es una plataforma de generación y administración de contenido pero hoy en día la cosa es más simple simplemente te suscribes a un servicio gratuito o pagas por un servicio y generas tu propio contenido tu propia web y el self como hágalo usted mismo y vuelvo y repito eso no está mal por un lado pero también nos esclaviza y de que nos esclaviza nos esclaviza del mainstream tecnológico nos esclaviza del mainstream ideológico que impone y sigue imponiendo de hace décadas de hace siglos su manera de pensar y su manera de llevar y conducir este mundo así como los medios de comunicación hace dos siglos eran simplemente dueños y lugumbres del cuarto poder se dividieron como el cuarto poder este porque eran los dueños de las rotativas los dueños del papel impreso los dueños de la tinta los dueños de los tipógrafos hoy en día los dueños de la tecnología que aquí todos sabemos que son muy pocos contados con los con los con los diez dedos de las dos manos los que realmente conducen el pensamiento el modo de pensar el modo de interactuar y modo de vivir de la sociedad humana miles de millones de usuarios en twitter miles de millones de usuarios en facebook miles de millones de usuarios en instagram te lo dicen entonces generamos contenido generamos datos y por eso que entonces la big data surge el término de la big data simplemente una manejación de una gran cantidad de información para que después nos diga en un twitter nos diga después o una publicación una alerta en el teléfono que nos diga en instagram que nos que estamos buscando un respuesta de un carro cuando estábamos pensando hace veinte minutos oye si me está pichando un caucho necesito comprar un caucho nuevo y de repente de la noche de la mañana y creo que la mayoría de aquí nos ha pasado que de repente nos da una alerta en instagram que el repuesto de su vehículo está en la tienda que le queda a escasos veinte minutos de su casa entonces a eso me refiero y cuando debatimos estos temas desde lo público y de lo privado bueno que es lo que es en la esfera pública que es en la esfera pública entonces la política de algunos países no solamente de este país este país realmente se ha ido gobernando en twitter y es una burbuja una burbuja que está basada en un gobierno y oye con toda la responsabilidad del caso y no se vayan a ofender a unos compañeros pero se gobierna en las redes sociales pero la realidad palpable la que te toca en la fibra del día a día que te toca la puerta en el supermercado o cuando vas a pagar servicios públicos como el agua el gas o cuando vas a echar gas el día te toca entonces en ese debate en ese debate más allá del hecho de la ventaja que nos puede ofrecer la tecnología también tenemos que ser críticos y ver que la realidad siempre nos toca la puerta nos toca todos los días a las 7 de la mañana cuando no tenemos para tomarnos un café o cuando no podemos pagar pasaje para irnos a trabajar o cuando no tenemos a ver ni siquiera para poder disfrutar de un espectáculo como por ejemplo ir a ver la serie del Caribe en el monumental Simón Bolívar que hasta hace poco iba a ser Látigo Chávez pero hace 4 años atrás iba a ser Estadio Hugo Chávez entonces no es un asunto de quejarse porque uno ve en Twitter las tendencias que la gente sí se queja porque les contiene un gran estadio pero no es el estadio es lo que significa mantener el status quo y mantener la filosofía la psicología y la política de pan y circo simplemente tenemos avanzado más allá de lo que hacían los romanos hace dos lustros dos siglos dos milenios atrás cuando hay realidades concretas de la cual tenemos que sentarnos a debatir y exigir señores pero bien chévere que nos conté un tremendo estadio el más grande de Latinoamérica pero quisiéramos tener por ejemplo el hospital más grande de Latinoamérica o por ejemplo concluir las obras de cardiológicos de adultos que al lado de cardiológicos infantiles que se construyó cuando Hugo Chávez estaba en la presidencia se construyera un tremendo hospital o que la política pública en el área de salud sea la más eficiente citando derroches y con atención realmente al necesitado por ejemplo es un ejemplo hay muchos ejemplos entonces gobernar dentro del espacio público y gobernar para el Twitter no es lo más conveniente entre una sociedad que todos los días le toca la puerta señores tiene que pagar el alquiler que está aumentando en dólares o señores el pan este aumentó el pan canilla de 5 bolívares costó ahora 12 bolívares la realidad en concreto es la que nos llama a reflexionar entonces ve las cosas con sentido crítico porque es muy bonito todo lo que nos pasa en nuestros espacios virtuales pero distinto es cuando amaneces mañana lunes y te va a tocar la realidad que no tienes con qué tomar el café por ejemplo y felicito todo lo que se pueda tomar café yo incluido y mucha gente que no puede entonces las brechas las brechas se notan y si hacemos un análisis comparativo de los últimos 25 años los que más o menos tenemos alguna edad nos damos cuenta de que estamos viviendo en 1997 en el 2023 y llamo a la reflexión sobre esto porque hace 25 años hace 26 años la Venezuela de hace 26 años era muy parecida a esta con unas diferencias sociales muy abismales con unas limitaciones de acceso a todos los rubros de la canasta básica muy abismales la diferencia es que en aquella época por lo menos si tú tienes un salario mínimo podías acceder a algo hoy en día no tienes el salario ni para acceder a lo mínimo requerido para vivir entonces esa es la reflexión podemos aquí debatir días enteros sobre todos los temas que tengan que ver con lo bonito y lo asombroso que es estar detrás es un celular opinando y proyectando lo maravilloso de la tecnología pero a la larga la realidad es lo que nos toca y yo llamo a la reflexión para todos aquí porque no es una serie del Caribe y bienvenida pues chévere que nos va a cambiar la realidad no es el trabajo colectivo la que realmente nos va a llegar a avanzar y colectivo en sentido crítico porque de verdad no podemos tampoco tapar los ojos tapar los ojos con un dedo entonces yo hace rato en la tarde me preguntaba a mi abuela y una anécdota muy personal me decían oye hijo yo siento que lo que está pasando en el país se parecía cuando cuando estaba aquel presidente Bonachón Luis Lucinchi ahí abuelía ¿a qué se debe eso? porque ese gobierno nunca supe que tenía mala prensa y llamo bueno abuela explíqueme por qué no tenía considera usted que no tenía mala prensa porque cuando Lucinchi se salió de la presidencia de la república la opinión pública le daba como un 50 60% de aceptación claro yo calladito le dije bueno es verdad eso fue lo que ocurrió en los 80 mientras desmantelaban todas todas las empresas públicas Cantebé este el INO el INO el INOS que fue el control capital PDVSA estaba en ese proceso de de buscar la manera de llegar a la agenda de Venezuela y la reconversión petrolera y esas cosas este estaba pasando ese fenómeno de desmantelamiento del estado en el 86 87 88 pero el gobierno del USINCHI con todos los censurados ya tú a mí no me jodes y toda esa cosa este no tengo registro de que si que haya tenido la opinión pública en el manejo de las encuestas una aceptación inferior al 10% entonces tú sacas las analogías entonces un gran un gran elemento de la propaganda un gran elemento de la manipulación y un gran elemento de lo que se llama ingeniería de la información se dio en ese momento y coincide casualmente con una investigación que hace unos años se hizo metido yo en BTV una investigación de los archivos de BTV resulta que en los 80 el mejor canal de Latinoamérica el canal público que tenía la dotación de los mejores equipos era Venezolana Televisión eso es un dato que le puedo decir y averigüen quién era el presidente de BTV cuando Lusinchi quién estaba detrás de esa maquinaria tecnológica de esa presentación de los formatos informativos de la cual se copió CNN después quién estaba detrás de esa de esa estructura de ese mainstream que se inventó el canal del Estado de hecho se empezó a decir el canal de todos los venezolanos en ese momento entonces las analogías van el ciclo histórico suele repetirse sonará un maniqueísmo de mi parte pero oye uno alguna formación los que estamos aquí en esta sala los más viejitos sabemos algo de eso es que ciertos ciclos históricos si no se corrigen se repiten se repiten y se repiten los procesos y se repiten los procesos cuando yo digo cuando yo digo que Venezuela está en 1997 en el 2023 no es capricho es un hecho real palpable medible en la calle con cifras y datos ahora con la hiperinflación que no conocíamos nosotros evidentemente redujo este a 14 cifras menos el valor de nuestra moneda pero bien Luis Brito García escribió un artículo muy interesante yo le invito a leerlo publicó una última noticia que bastante importantísimo es y lamento que no se le tome en consideración entonces todos los que más o menos tienden a decir con sentido crítico que estaban ocurriendo ciertas cosas que no conviene a ciertos factores de poder bueno son simplemente relegados porque no conviene al mainstream comunicacional que infiere que tenemos que seguir viviendo en el Pagui Circo de unos estadios de una serie del Caribe bienvenido sea pero que tapan ciertas realidades yo le invito a reflexionar sobre eso porque más allá del debate planteado inicialmente por las promotoras del espacio que me pareció muy chévere porque hay muchas cosas que estaban ocurriendo que a la larga esos son como pequeños minas que nos van a estallar minas que van a estallar porque ciertamente con todo sentido crítico tú no puedes seguir tapando las cosas y si estamos en la calle todos los días caminando en las calles no montados en camionetas no montados en carro de lujo ni en avión sino que estamos a pie y nos damos cuenta de lo que ocurre y la reflexión es para que veamos y debatamos y abramos más espacios porque si bien es cierto tenemos que en medio de la enajenación que infiere el uso de la tecnología bueno hay que aprovechar todos los espacios para debatir para compartir para generar contexto para publicar como decía Tepana no solamente quedarnos relegados a las universidades porque son tremendos espacios porque la academia es importante pero también generar contenidos publicaciones críticas que perduren en el tiempo que inviten a la reflexión social que a la mayoría les llegue y que bueno y que debatamos porque tenemos un gran país por construir pero no lo podemos construir con desigualdad no lo podemos seguir construyendo con unas brechas entre un empleado público por ejemplo que llegan a 6 dólares y de repente un diputado que no dice su sueldo pero sabemos aquí que son inocultables los hechos de los vehículos que utilizan de las ostentaciones y en una cosa sin guardar apariencias que de imitar en un país que de imitar algo que no existe que se construye para simplemente parecernos a lo que no somos y que bueno simplemente volvemos y repito a mantener la distracción del pan y circo que a la larga es una factura cara que vamos a terminar pagando y bueno por esto termino mi intervención muchas gracias por la participación de verdad que es largo el debate créanme que el debate siempre va a ser inagotable no se va a acabar así de un día para otro entonces pero bueno es importante que construyamos más espacios como estos para que bueno busquemos los consensos necesarios y aportemos aportemos ideas para que solucionemos entre todos y nos demos la oportunidad de mejorar y obtener un gran poder buenas noches gracias Noel este Manuel mira a partir de ahora voy a contar el tiempo porque ya nos han intentado atacar o nos han atacado el espacio este durante bastante tiempo y se ha sostenido bueno por por pobre gracias entonces este voy a contar el tiempo para que por favor intervengamos tres minutos por tres minutos por persona Manuel 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 ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? Sí ahora te escuchamos Manuel dale este bueno ahora me tumbaron el twitter no sé qué pasó con el twitter tengo que meterme en el otro Darío Manuel Tren bueno mira este para concluir en Venezuela existe no lo que en varios países que se está discutiendo en América Latina varios marxistas sobre el consenso el consenso liberal no ya aquí en Venezuela con lo que explicó Indira la abogada Indira existe una un proyecto ya liberal andando eh eh y el consenso ya se dio en la élite de poder en la destrucción de la educación venezolana eh achicarla al mínimo eh los que eran grandes líderes sindicales como el gobernador de Apure hoy aplaude eso con y lo refrendó con el memorando 2792 eh también la persecución y y la caracterización hacia los sectores eh del tejido social como la ONG que la están persiguiendo el mismo gobierno y para no legitimarlo para buscar deslegitimar este los procesos de de búsqueda de la verdad hacia los sectores populares como la masacre del FAE y la policía de los estados y los secuestros y desapariciones por SEBIN como con Alcedo Mora por ejemplo y los hermanos Bergen Hugo Marino por ejemplo y los demás y torturas que ha hecho el IGESIN esta complementariedad de Venezuela se arregló es una mentira que ha hecho el estado como está una política de estado y complementar con el gobierno que lo ejecuta con un brazo ejecutor pues y hay que estar atentos ante esto bueno muchas gracias Luirama y muchas gracias compañero ok Salomón por favor ya para cerrar buenas noches buenas noches buenas noches si perfectamente rapidito para cerrar porque si no se nos va a caer el espacio hay que ser muy breve todos hemos conversado muy bien y muy interesante el señor no él habló de una palabra que a mí me gusta mucho que es la realidad la realidad y la verdad son cosas distintas eso hay que o sea dentro de la filosofía y la física que todavía no avanzaba hasta allá que digamos la física cuántica eso lo que viene es bueno yo quiero concluir concluir es que ese intrusismo está muy representado en el estamento militar cuando Gervasi dijo con la verdad no temo ni ofendo a lo mejor lo digo asustado yo no lo estoy diciendo asustado pero eso es verdad un coronel un X del estamento militar ejecutando un trabajo en la administración pública es un intruso su formación académica no está condicionada para eso es un hombre que está condicionado para la guerra tú no me digas que un individuo eso Dios no quiera que haya una guerra en mi país va a salir de un de una oficina con aire acondicionado X hace guerra no por el amor de Dios está eso está equivocado definitivamente y ahí es donde más está representado el intrusismo más claro son intrusos en la en la administración pública la otra cosa es lo que respecta a a a la influencia del del internet mira el internet es como la rueda la rueda tú no te imaginas todo lo que todo lo que sustituyó y suponte nada más una profesión como el telegrafista el telegrafista lo dominó lo borró el teléfono los profesores de alguna forma vamos a ser sustituidos pero mientras no pase bueno habrá que hacer lo mejor posible pero los los el vector apunta se ha hecho el periodista está tendiendo a desaparecer mientras tanto no suceda como te digo hay que aprovechar la la coyuntura de ese periodista y pero el progreso entre comillas porque uno porque progresar no es matarnos los unos a los otros y la guerra no es sinónimo de 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 progreso bueno muchísimas gracias y te digo que ahora se hace geología en Marte entonces será Marteología y la hacemos a distancia imagínate el futuro que viene muchísimas gracias muy 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 agradecido haber sido escuchado buenas noches muchas gracias Salomo bueno algunas personas habían pedido la palabra pero hemos estado ya más de casi cuatro horas de space así que bueno muchísimas gracias a todos nos queda un nos queda un proceso largo de reflexión con respecto al tema de la responsabilidad social de la responsabilidad social y de la que tiene la profesionalización de los oficios que va mucho más allá de un curso intervienen muchos factores entre ellos está el salario que es la base fundamental para mantenerse pues la clase trabajadora en el país por eso que bueno lo principal acá más allá de que seamos periodistas médicos docentes es que todos somos clase trabajadora y que hoy día debemos unirnos para mantener o hacer respetar todos los derechos constitucionales que están adheridos a estos oficios desde el artículo 104 pasando por todos los artículos que atienden a cada una de estas profesiones que actualmente están siendo de alguna manera han buscado pues la sustitución de profesionales en estas áreas desde mi perspectiva personal para atacar una coyuntura pero también que a la larga lo que va a lograr es la desprofesionalización de estas áreas en función de garantizar en menor medida el pago de un salario digno un salario que se ajuste a la canasta alimentaria tal como lo dice nuestra constitución le dejo la palabra a Modaira Rubio para que despida el SPACE y muchas gracias por todos los que estuvieron acá el día de hoy Modaira acércate mucho al micrófono porque hay mucha mucha interferencia bueno sí en primer lugar agradecer a todos y a todos los que participaron de verdad estamos muy contentas porque este es como el tercer SPACE y todos han sido muy amenos mucho respeto pese a que hay puntos de vista distintos eso no sucede a veces en otros espacios donde bueno eso se vuelve una gallera esperemos eso no va a pasar aquí queremos decirlo porque tenemos que decirlo que estos SPACE generalmente a veces son sometidos a ciertos ciberataques y en este momento estamos fuimos es así y estamos siendo agredidos increíblemente sí estamos siendo agredidos hay gente que no le gusta que estos espacios fíjense que así será no es porque queremos decir que bueno que porque lo hacemos nosotras es lo mejor no pero que así será que aquí se ha dado una discusión de altura una discusión serena una discusión interesante que aporta yo siempre digo que tenemos que tratar que deje un saldo verdad un saldo político un saldo de conocimiento y en este caso yo creo que nada más que nos reunamos gente que aunque piense distinto hable con respeto y que todos estemos aprendiendo de cosas que mira lo que dijo él lo que dijo aquella me interesa esto es bastante ya eso es un saldo que debemos guardar y bueno por eso nos están haciendo estos pequeños ciberataques que nos obligan a no quedarnos más tiempo también porque recordemos por ejemplo en mi caso yo hace dos años sufrí un ciberataque y me dejaron sin cuenta propia yo no puedo tener cuenta con mi nombre y no queremos que eso le pase a nadie por acá entonces muchísimas gracias por acompañarlos recordándoles que hoy fue una edición atípica porque la reprogramamos debido a que ayer fue 4 de febrero pero que los space van a ser los días sábado a las 7 de la noche y poniéndonos a la orden los que nos conozcan y los que no a través de nuestras cuentas twitter vamos a seguirnos entre todos para también recibimos sugerencias de temas sugerencias de ponentes y por supuesto lo más importante que todas y todas participemos y nos escuchemos con respecto y con una actitud constructiva muchísimas gracias hasta el próximo sábado gracias